Gracias. Roberto, por temas laborales, porque al cambiar el día del pleno ordinario, pues no ha podido cuadrar. Vale, de acuerdo. Toma nota de Roberto. Y otra cosa, si podéis también tomar nota del horario, que fuera a las 7, como se ha hecho siempre habitualmente, porque la verdad es que es un trastorno para los trabajos. El horario se determinó al principio de legislatura y es a las 6 en horario de invierno y a las 7 en horario de verano. ¿No venimos? Y, bueno, Pablo, Alberto, igual, por trabajo, va a venir un poco más tarde, nos ha dicho. Hombre, si nos ponemos de acuerdo todos, en caso de que sea necesario, porque vemos que hay problemas de... Sí, yo precisamente se lo mandé a Roberto pensando que, camisando con dos semanas, os podíamos organizar, pero no me había dicho que le venía mal la hora. Me lo podría haber dicho, vamos, que le avisamos con tiempo del cambio de día. No, no era una cuestión de horas, Sergio, es una cuestión de día. Es que el día 1 eran los concursos infantiles y no era plan de estar en la plaza con el escenario aquí, el pleno, y por eso se cambió a miércoles, porque ayer era el Día de la Mujer. Y se avisó con dos semanas de antelación, por eso digo que no hubiese cambiado, no hubiese dado igual hacerlo hoy que otro día que hubiese venido mejor. Lo digo por si un día os llega la convocatoria y no podéis que nos lo digáis. Bien, pues, cuando son las 18.01, empezamos el pleno ordinario del 9 del 3 del 2022. Yo quiero hacer antes de nada, antes de empezar a pasar la orden del día, en que, con el fin de que no se den situaciones como la del pleno anterior u otros plenos, pues, como presidente del pleno, os hago saber las pautas que espero que todos queramos seguir. Que es, se dará intervención del portavoz del equipo de gobierno, se dará intervención del portavoz de la oposición, cada uno dispone de un turno y se hacen falta dos turnos. Para cada una de las intervenciones, el presidente dará la palabra a los portavoces. Si algún concejal quiere dirigirse con alguna opinión o aclaración, debe dirigirse al presidente y pedir la palabra. Por favor, os lo pido, para que no haya… Y, sobre todo, sobre todo, en cada turno de palabra no habrá interrupciones. Y se espera a pedir la palabra para hacerlo una vez acabada la exposición del otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo quiero que respetéis, por favor, para hacer unos turnos de palabras adecuados y que cada uno exprese lo que tiene que expresar, sin que haya interrupciones, que luego es un murmullo y un jadeo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Ahora pasamos a los puntos de la orden del día. Primero punto, es la apreciación de la concurrencia de la situación excepcional, que justifica la celebración de la sesión por medios telemáticos. Supongo que aquí no habrá ningún problema. ¿Votamos? Votamos a favor. Votamos a favor. Gracias. Gracias. Entonces, pasamos al punto número dos, que es aprobación del borrador del acta de la sesión del pleno de fecha 25 del 1 de 2022. Portal de transparencia, funcionamiento de órgano de gobierno. Nosotros nada que decir. Nosotros tampoco. De acuerdo. Votamos entonces. Bueno, no hay que decir nada que decir. Nada que decir sin duda. De acuerdo. Reconocimiento, punto tercero. Reconocimiento extrajudicial de créditos 2 barra 2022, expediente número 339 barra 2022. El dictamen aprobado en Comisión Informativa de Hacienda es el siguiente. Visto que constan facturas pendientes de aprobar correspondientes al ejercicio de 2021, se adjunta al expediente anexo 1, conteniendo el listado de facturas correspondientes al reconocimiento extrajudicial de créditos número 2 de 2022, hacen un total de 19 facturas por un importe de 8.911 euros con 64 céntimos. Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 60, apartado segundo del Real Decreto número 500 de 1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39 de 1988, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, así como lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto para 2020, corresponderá al pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita y espera, considerando que consta acreditada la prestación de los suministros y servicios de conformidad con las facturas adjuntas, así como la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en virtud de la retención de crédito que acompañan a cada gasto. Una vez tramitado el expediente de intervención número 15 de 2022, que se corresponde con el reconocimiento extrajudicial de crédito número 2 de 2022, y visto el informe de intervención número 112 de 2022, de fecha 21 de febrero de este año, se propuso a comisión informativa y hoy a pleno la adopción del siguiente acuerdo, único, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos que integra el expediente de intervención número 15 de 2022, conteniendo un total de 19 facturas por importe de 8.911 euros con 64 céntimos de euro. Bueno, como se explicó en comisión, son facturas que entraron la primera quincena de enero, correspondientes al ejercicio anterior, concretamente casi todas son de los últimos días del año, y que hay que pagar con este reconocimiento extrajudicial para que los proveedores cobren estos servicios. Nosotros vamos a votar a favor. Nosotros no tenemos nada que decir, salvo lo que hemos dicho siempre, que hay que pagar a los proveedores y, por supuesto, no demorarlos en el tiempo. Bien, de acuerdo. Bueno, pues entonces, ¿votamos? ¿Votos a favor? De acuerdo, por unanimidad. Gracias. Pasamos al punto cuarto. Reconocimiento extrajudicial de créditos 3 barra 2022, expediente número 343 barra 2022. En comisión informativa fue aprobado el siguiente dictamen. Visto que constan facturas pendientes de aprobar correspondientes al ejercicio 2021, se adjunta al expediente el anexo 1 conteniendo el listado de facturas correspondientes al reconocimiento extrajudicial de créditos, número 3 de 2022, hacen un total de 17 facturas por un importe de 20.702,2 céntimos de euro. Considerando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 60, apartado segundo del Real Decreto número 500 de 1990, por el que se desarrolla la Ley 39 de 1988, así como lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto para 2020, corresponderá al pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita y espera. Considerando que consta acreditada la prestación de los suministros y servicios de conformidad con las facturas adjuntas, así como la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, en virtud de la retención de crédito que acompaña cada gasto, una vez tramitado el expediente de intervención número 16 de 2022, que se corresponde con el reconocimiento extrajudicial de crédito número 3 de 2022, y visto el informe de intervención número 113 de 2022, de fecha 21 de febrero de 2022, se aprobó en comisión informativa y hoy se propone a pleno la adopción del siguiente acuerdo único, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos que integre el expediente de intervención número 16 de 2022, conteniendo un total de 17 facturas por un importe total de 20.702 euros con dos céntimos de euro. Bueno, pues igual que se explicó en la comisión informativa, igual estas facturas son las que han entrado en la segunda quincena de enero y también son correspondientes a trabajos de fechas de facturas de los últimos días, concretamente son todas del 30 y el 31 de diciembre del ejercicio anterior, que como digo entraron en la segunda quincena de enero y hay que hacer el reconocimiento extrajudicial para poder proceder al pago a los proveedores. Básicamente es esto. Nosotros vamos a votar a favor. Soledad. Pues exactamente lo mismo y como digo, bueno, pues en este caso son trabajos realizados a final de año, en otros casos no ha sido así y bueno, lo único que, como hemos comentado en otras ocasiones, pues la intención de votar siempre a favor del pago a proveedores y que sea lo más rápido posible y que, bueno, pues en el caso de que sean trabajos realizados en el año anterior y que entiendo con presupuesto del año anterior, pues intente en la medida de lo posible que la factura, a veces hay que perseguir a los proveedores entre y así no consuma crédito de este año que se puede dedicar a otras actividades, pero una vez que ha entrado en enero es la única manera y por tanto vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? De acuerdo, gracias. Se aprueba por unanimidad. Bien, pasamos al punto quinto. Aprobación de la relación de puestos de trabajo del municipio de La Puebla de Montalbán, expediente número 1450 barra 2021. El dictamen aprobado en comisión informativa es el siguiente. La ley número 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en su artículo 90, apartado segundo, prevé que las entidades locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública y que corresponda al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales se hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de estos puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, habiendo sido la propuesta objeto de negociación previa en la Mesa General de Negociación por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36, apartado tercero y 37, apartado primero, letra C del Real Decreto Legislativo número 5 de 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y habiéndose alcanzado acuerdo con las organizaciones sindicales en la última sesión que se celebró en la que consta el acuerdo adoptado de fecha en concreto de 14 de febrero de 2022. Considerado lo dispuesto en los informes jurídicos de secretaría de fechas 11 de octubre de 2021 y 18 de enero de 2022 y en el informe de la intervención municipal de fecha 31 de enero de 2022 incorporados al expediente, esta Alcaldía propuso a la Comisión Informativa de Hacienda, Presupuestos y Cuentas y Hoy a Pleno, órgano competente, ex artículo 22, apartado segundo, letra I de la Ley 7 de 1985, reguladora de las bases de régimen local, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la relación de puestos de trabajo, documentación firmada por la Alcaldía incluida en la subcarpeta propuesta definitiva de relación de puestos de trabajo de expediente electrónico municipal número 1450 de 2021 y que se entienda aquí reproducida. Las cantidades fijadas se incrementarán en un 2% y con efectos desde el 1 de enero de 2022 para los empleados que sean adscritos al puesto correspondiente. Segundo, publicar el correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia de Toledo. Frente a su aprobación, se podrá interponer por los interesados recurso potestativo de reposición de conformidad con lo que dispone en el artículo 123 de la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Y tercero, remitir copia del presente acuerdo a la Administración General del Estado y a la Administración Autonómica. Bien, antes de dar la palabra a los portavoces, quisiera hacer una introducción respecto a la RPT. Y es que este equipo de Gobierno, desde 2019, cuando entramos, tenía claro que debía de acometer la relación de puestos de trabajo por varias razones, entre otras porque la ley lo exige para el normal funcionamiento de los trabajadores, concretamente el artículo 9.2 de la Lía del 7 de 1965, reguladora de la base de régimen local. Y, en segundo lugar, también porque era necesaria y requerida tanto por los trabajadores como por los representantes de los trabajadores. Entonces, aquí, a partir de ahí, quiero introducir, porque hay gente que no fuera de aquí, de nuestro contexto, de nuestro pleno, de los concejales, que igual no saben cómo es la relación de puestos de trabajo. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción de las partes más importantes que yo creo que es una relación de los puestos de trabajo, o que creemos nosotros, que la relación de los puestos de trabajo, que en adelante llamaremos RPT, es un instrumento técnico que sirve de medio para ordenar personal, servicio y administración pública, en el presente caso de ámbito local, de manera que queden definidas tanto la estructura de los recursos humanos de la corporación como los puestos de trabajo que la conforman, las funciones que se integran en cada uno de los puestos, los requisitos para su desempeño y la definición de estructuras y características retributivas, todo ello desde un prisma objetivo. El documento resultado de este análisis de valoración de los puestos de trabajo, que conforma la columna vertebral de la RPT, es un elemento vivo, muy importante, es un elemento vivo, flexible, susceptible de modificaciones y variaciones a lo largo del tiempo, de manera que quede reflejado la fiel realidad de las relaciones laborales y los recursos humanos de la corporación local. Asimismo, se convierte en el medio a través del cual se crean, modifican y suprimen puestos de manera organizada y objetiva, generando un clima de seguridad jurídica por ambas partes. Es importante señalar y diferenciar la relación de puestos de trabajo de la plantilla, teniendo este último un carácter meramente económico, ligado al presupuesto donde queden reflejadas las plazas existentes, mientras que la RPT es un documento fundamentalmente organizativo, de análisis y descripción de puestos de trabajo. Por tanto, si bien es cierto que tienen vinculación, y esta debe ser tenida en cuenta, no son lo mismo ni tratan los mismos contenidos. Con la elaboración de los puestos de trabajo, el Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán da cumplimiento de la legislación en la materia de los términos contenidos en este documento y los que le acompañan. Vemos, por tanto, como de las normas analizadas podemos concluir que la relación de puestos de trabajo en la Administración local se convierte en un instrumento necesario e indispensable para la organización de los efectivos, a la vez que ha de contener unos mínimos imprescindibles para poder garantizar su eficacia, como herramienta de carácter analítico y descriptivo, además de ser un elemento indispensable en la optimización de los recursos humanos. Por tanto, la relación de puestos de trabajo no solo ha de establecer una estructura organizativa e identificativa de todos y cada uno de los puestos de trabajo, sino que además habrá de valorar estos, determinando así objetivamente criterios de provisión, de desempeño y retributivos que de otro modo no podrían establecerse adecuadamente. RPT, por tanto, es un instrumento que también garantiza el crecimiento de una Administración moderna que se adapte a las nuevas realidades derivadas del proceso de digitalización y de transformación económica y social. Bueno, dicho esto, doy la palabra al portavoz del equipo de Gobierno. Sí, bueno, igual como se explicó en comisión informativa, esta RPT viene a pleno una vez que se subsanaron ciertos requerimientos que hacían por parte de secretaría. Es una RPT que viene con el informe de secretaría a favor y lo que también es muy importante para nosotros es una RPT que en la Mesa General de Negociación se ha aprobado por unanimidad. Todos los representantes de los trabajadores, que realmente son los que van a beneficiarse o van a sufrir, o mejor, van a beneficiarse de esto, lo aprobaron. Entonces, yo creo que en comisión se explicaron todas las dudas que pudieron tener. Quiero, en nombre del equipo de Gobierno, como portavoz, darle las gracias a los sindicatos y a los trabajadores por la paciencia, porque ha sido un trabajo largo y tedioso a veces. Y creo que también felicitarnos, porque gracias a este O vamos a tener una RPT en el Ayuntamiento, hemos dado un paso importante de cara a estabilizar y a dar seguridad a la plantilla del Ayuntamiento. Y, en principio, nosotros no tenemos nada más que aportar. ¿Tiene la palabra, Soledad? Bien. Aquí, bueno, pues efectivamente es un proceso largo. Además, hay que recordar que ya se intentó traer en otra ocasión al Pleno y que tuvo que echarse atrás precisamente por informes desfavorables de servicios jurídicos, porque no era correcta esa tramitación. Nosotros siempre hemos estado, por supuesto, de acuerdo con hacer slow y con llevar a término la RPT. De hecho, en todo momento y en varios plenos y en esa anterior comisión estuvimos dispuestos y tendimos la mano a estar en esas negociaciones, precisamente por la importancia de lo que conlleva una relación de puestos de trabajo que debe perpetuarse en el tiempo y que, como es lógico, la alternación del poder es posible y la estructura organizativa debería de estar siempre de la mano de todos los que en un momento determinado podemos formar gobierno-oposición, pero formar parte, en todo caso, del Ayuntamiento. Sé y soy consciente de que algún sindicato incluso propuso el hecho de que la oposición estuviera en esa negociación, precisamente por esa importancia y porque, obviamente, cuanto más estemos en esa negociación, pues mejor se puede llevar a término todo lo que es necesario en el Ayuntamiento. Uno es porque ya hemos estado gobernando y otro es porque estáis ahora. Esas necesidades las conocemos de sobra. No fueron atendidos, nosotros no hemos estado en ningún momento en esa negociación con sindicatos, por tanto, hay muchas dudas de esa tramitación que pusimos de manifiesto en la comisión y que no fueron atendidos o que fueron atendidos de una manera que para nosotros no resuelve ni muchísimo menos las dudas que podemos tener y, sobre todo, como bien se ha dicho, porque la relación de puestos de trabajo es un elemento vivo dentro de la Administración. Quiere decir que lo que se aprueba hoy no es que se tenga que perpetuar en el tiempo y, por tanto, requiere tener claro qué estructura administrativa de futuro se quiere tener, pero, sobre todo, tener claro qué posibilidades dentro del Ayuntamiento se pueden realizar. Entonces, un primer punto por el que nosotros no estamos de acuerdo es que la estructura que se refleja es una estructura que no entendemos, que reflejan plazas que no se van a dotar y, por tanto, no se van a cubrir, que al final eso conlleva falsas expectativas de cobertura y de estructura administrativa y como papel mojado realmente, porque si es algo que realmente no se va a poder cubrir de ahora a no se sabe cuándo, pues realmente es una estructura ficticia. Refleja la estructura que existe ahora mismo con alguna dotación más que nos hemos solicitado por escrito después de la comisión y que no se nos ha contestado, qué plazas son las que se van a dotar y por qué esa motivación a más, y refleja una estructura que de verdad entendemos que a lo mejor se prima determinadas categorías en lugar de otras que son necesarias en este Ayuntamiento y que, como digo, al estar en el Gobierno hemos sabido de primera mano las deficiencias que se puede tener y, de hecho, hoy, por ejemplo, llevamos en este pleno otro punto donde se ha tenido que judicializar una responsabilidad patrimonial por una responsabilidad patrimonial y, como digo, quizá si hubiera habido una estructura mayor en el aspecto jurídico, pues no hubiéramos tenido que llegar a término porque va por un desistimiento presunto, que es decir, una no contestación por parte del Ayuntamiento, por volumen de trabajo o por lo que sea, pero no se contesta. Y si a lo mejor se hubiera contestado, esto no hubiéramos tenido que llevar a este término. También hay un elemento más y es que las dotaciones que se nos dijo de palabra, pero, como digo, no por escrito y que no sabemos qué incremento en el capítulo no conlleva, se está hablando de oficios que perfectamente se pueden cubrir de otras maneras y, sin embargo, lo que sí que requiere la ley y que requiere que sea a través de un funcionario y porque es una estructura administrativa vital dentro de un Ayuntamiento, pues no se cubre, como en la parte de los técnicos de urbanismo, un arquitecto tan necesario y tan demandado para que los expedientes fluyan y no estén, bueno, pues unos encima de otros sin salir de la manera que tienen que salir y, además, pues porque la ley no permite que un contratado informe expedientes administrativos que tienen que informarse por un funcionario de carrera. Con eso, lo que estoy diciendo es que no podemos estar de acuerdo cómo se ha organizado, pero, volviendo al punto, hay más elementos que nos hacen estar en desacuerdo o, por lo menos, no tener capacidad de una decisión contundente porque, como digo, no hemos estado en esas negociaciones donde lo hemos solicitado pero no se nos ha invitado y, bueno, pues no podemos entender, por ejemplo, las diferencias que existen con los complementos específicos de los auxiliares administrativos, donde pasamos de algunos auxiliar que tiene un complemento específico de 5.000 euros, otro de 10.000, otro de 15.000. En la comisión se nos remitió a la valoración que existe dentro del expediente. Esa valoración son fórmulas que realmente no acreditan por qué un puesto tiene un específico y otro o tiene otro específico. Cuando, además, cuando se hace esa valoración de auxiliar administrativo solamente se hace de manera genérica en auxiliar administrativo y, luego, cuando se van a los puestos, bueno, pues no se entiende mucho y son puestos, además, a extinguir. Bueno, pues, precisamente, quizá porque cuando se realizó estas contrataciones no se han realizado con un criterio objetivo o donde no responde ese complemento específico a esa objetividad que tiene que realizarse. Y, para eso, se la repité, para dotar de esa objetividad. También sabemos que el momento y las prisas, bueno, pues es debido también a que existe una ley de estabilización que condena a las administraciones por una sentencia europea donde esa sentencia viene a decir que la temporalidad sin ningún tipo de justificación por parte de las administraciones al final se tiene que regularizar, como se realiza en las empresas privadas. Yo hasta ahí lo puedo entender, a pesar de que para una administración la forma de ingreso siempre tiene que ser la de la oposición. En igualdad, mérito y capacidad, dice la Constitución, ¿no? Bueno, pues eso, a lo mejor eso no se ha dado en el ayuntamiento y nosotros sí somos conscientes, porque habláis vosotros, pero esta negociación de RPT ya se empezó en dos legislaturas anteriores. Por cierto, existía un contrato para el mismo que se ha desechado en esta legislatura y que se ha contratado otra empresa duplicando de esta manera los gastos para poder realizar exactamente el mismo fin. Bueno, pues es una pena, ¿no?, que se despilfarre de esta manera. Pero no encontramos, de verdad, la objetivización que tiene que tener esa relación de puesto de trabajo por todo lo que estoy diciendo. Y, además, bueno, pues también la estructura que estamos diciendo. Es decir, estas personas que ahora mismo se contrataron, en su momento se entraron, se les puso un específico diferente al de otros, no sabemos el motivo, dependiendo del puesto o dependiendo de la persona. Y, además, la ley exige que esas personas que entraron como personal laboral, cuando desarrollan labores administrativas, pasen a ser, tienen que ser funcionarios por el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Cómo se va a realizar eso? Porque la RPT son funcionarios y para acceder a la ley de estabilización tienen que ocupar ese puesto. Se va a sacar una oposición. Estas personas tienen que opositar para el mismo por qué son puestos a extinguir, por qué esos puestos no tienen el mismo complemento específico y, además, son tan dispares, como digo. Pasamos de 5.000 a 10.000, a 15.000. Y, luego, ahí en la estructura también, bueno, pues la ley establece que el personal laboral se dedique más a los oficios y que, precisamente, la labor de los oficios es una labor que no es la puramente administrativa y, por tanto, puede ser objeto de contratación privada. Lo digo porque fue un poco la motivación que vosotros tuvisteis, ¿no? Vais a, precisamente, ocupar o dotar esos puestos que sí que pueden establecerse de otra manera, otro tipo de contratación, cuando a lo mejor los que tienen que estar de la mano de la Administración Pública no lo realizáis, porque existen oficios que entiendo que pueden desempeñarse por personal dentro del Ayuntamiento o por personal externo. Vosotros apostáis porque sea de personal dentro del Ayuntamiento, pero con ingruencia, sin embargo, no dotáis esos puestos en otras áreas que son más sensibles y que son, típicamente, competencia municipal. Generáis una estructura de radio. Yo, es la primera vez que lo veo y son muchos los ayuntamientos que conozco y esa estructura de la radio dentro del Ayuntamiento, que supone, además, bueno, pues dotar ahí una serie de puestos que tampoco entiendo qué se pretende o cómo se va a realizar. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas que ahora mismo lo ocupan van a dejar de ocuparlo porque al estar dentro de la estructura administrativa hay que sacar esas plazas a oposición. ¿Se van a prescindir de ellas? Siendo como son, no es personal del Ayuntamiento, sino que es una contratación, una concesión, ¿pretendéis hacer los fijos dentro del Ayuntamiento? No lo entiendo, pero sobre todo lo que no entiendo es que esté dentro de la estructura administrativa porque no existen ayuntamientos o prácticamente ninguno donde metan esta estructura dentro del Ayuntamiento. Se entendía que los medios de comunicación deberían de ser independientes para dar la información y no dependientes totalmente de la cúpula del Ayuntamiento. Pues eso es otra de las razones que de verdad nos echan para atrás, pero como digo, he ido enumerando varias de ellas y sigo sin entender porque además no nos habéis mandamos el escrito y ha entrado en registro donde decíamos que por favor nos informarais de qué plazas son las que se van a dotar y qué incremento supone esto dentro del capítulo 1 y sobre todo teniendo en cuenta de qué va a suponer la relación de puestos de trabajo dentro del presupuesto global del Ayuntamiento porque está bien que la ley lo exija pero también como digo hay que ajustarse a las circunstancias que tenemos cada uno y a las prioridades que marcamos dentro de nuestra gestión pues porque a lo mejor incrementar ese volumen va en detrimento de cumplimentar otros servicios más importantes dentro del Ayuntamiento y dentro de incrementar ese volumen pues saber qué departamentos son los que hay que dar más importancia es puesto 2 donde creo que es vital que el Ayuntamiento incremente y es en la parte de urbanismo donde nosotros no se podía realizar porque faltaba ese funcionario dentro del Ayuntamiento que la ley exige que además sea informado por parte del Ayuntamiento o la parte jurídica de técnicos que apoyen esa parte jurídica porque los expedientes se acumulan y se van quedando en el tiempo y se resuelven pues a lo mejor demasiado tarde y con un incremento de coste para el Ayuntamiento que hubiese sido innecesario si se hubiera resuelto anteriormente he ido enumerando todos los motivos y como digo presentamos este escrito para saber de qué estamos hablando porque el capítulo 1 el interventor me podría contestar cuánto supone el capítulo 1 es decir lo que nos gastamos en personal dentro del volumen global del presupuesto del Ayuntamiento y cuánto va a suponer con este incremento dentro del Ayuntamiento en un presupuesto que llega a los cuatro si ya solamente lo que es gastos en personal superan el 50% del mismo lo vamos a incrementar pero además vamos a incrementar en partidas a lo mejor o en departamentos que no son los prioritarios dentro de las competencias municipales o los que más demandan pues me gustaría que esto también quiera reflejado porque creo que entonces erramos el tiro de cara al futuro de la Puebla no de cara a lo que ya hay si ya la ley de estabilización puedo llegar a entender que corra prisa para regularizar esta situación aunque como digo hay que dar pasos previos cuidado con esto pero es una pena que no apostemos realmente por una inversión de futuro bien gracias por la intervención tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno por favor sin interrupciones acordaos bueno en primer lugar es verdad que había un contrato hecho en anteriores legislaturas para elaborar el RPT pero como ya se os dijo al principio de esta legislatura nosotros contactamos con ellos para intentar retomarlo y esa empresa ya no existía entonces había desaparecido no seguía en esa actividad y de eso ya se os informo y creo que también también lo sabíais respecto a a la RPT pues la RPT es una es una relación ideal de lo que tiene que ser el ayuntamiento cuando la tasa de reposición que ahora mismo a los ayuntamientos nos nos impide contratar gente de caiga y por ejemplo cuando eso pase pues sí que se ha previsto departamentos críticos dotarlos como como tú sabes y como sabemos nosotros que estamos aquí ahora por ejemplo hay previstos dos técnicos generales de gestión que ayudarían van a ayudar mucho cuando se pueda contratar a la tramitación de expedientes administrativos eso está previsto en la RPT desgraciadamente ahora mismo no se puede contratar es que me corrija el secretario la tasa de reposición lo impide hay previsto arquitecto hay previsto arquitecto técnico hay previsto dos oficiales de policía hay previsto un técnico de gestión cultural todos los departamentos se ha previsto y se ha estimado su situación entre comillas ideal que debería tener y que debería tener si la ley permitiera contratar pero desgraciadamente la ley no lo no lo permite no podemos contratar nada más que las plazas que se jubilen por cierto plazas que se han ido perdiendo con el tiempo porque yo he ido mirando atrás hemos ido mirando y por ejemplo se han perdido ocho puestos en este ayuntamiento por no haber aplicado por no haber sacado la oferta de empleo público se han jubilado y no se han sacado a oferta de empleo público y eso se ha se ha perdido cosa que en esta legislatura no ha ocurrido porque las tres personas que se han jubilado ya están publicadas en el boletín oficial de la provincia la la oferta de empleo público y se van a sacar sobre la dotación presupuestaria repito están dotadas todas las plazas que son necesarias y que ahora mismo puede tener el ayuntamiento evidentemente no vamos a poder dotar plazas que no vamos a sacar ¿por qué? porque la ley no lo permite hay una tasa de reposición que no permite a los ayuntamientos contratar y eso es que no lo digo yo eso fue lo primero que nos dijo el secretario y lo seguimos manteniendo porque están todas las leyes de presupuestos generales y se mantienen esto está muy relacionado claro con la RPT con la con la estabilización que tendremos que acometer inmediatamente después y ahí se verá cómo se van funcionalizando las las diferentes plazas respecto a los complementos específicos bueno esto lo ha hecho una empresa lo ha hecho una empresa especialista en hacer este tipo de trabajos y evidentemente yo creo que si los sindicatos hubiesen notado algún tipo de de anomalía o de no sé cómo decirlo lo hubiesen dicho y no han manifestado nada respecto al cálculo de los complementos específicos porque efectivamente está en el expediente y están las justificaciones y los factores que se aplican a cada complemento a cada complemento específico yo creo que por mi parte decir que la RPT que se plantea es papel mojado yo creo que que no es no es así es es la RPT es un es una situación que plantea como hemos dicho la situación que debería tener el ayuntamiento para dar para abarcar todo el trabajo que hay en el ayuntamiento otra cosa es que la ley la tasa de reposición no nos permite contratar por ejemplo ojalá a lo que hemos dicho los técnicos generales de gestión o tantas otras plazas que vienen aquí y que ojalá como tú dices esto es un elemento vivo esto va a afectar al que venga después si viene alguien después si no está de acuerdo con ello lo puede traer a pleno y cambiarlo pero ahora mismo nosotros como equipo de gobierno es la organización ideal que tenemos del ayuntamiento es esta que se trae aquí que nosotros vamos a votar a favor y que ha contado con el visto bueno de las tres sindicatos que representan a los trabajadores en el ayuntamiento gracias Soledad un turno más bien bueno en cuanto a la tasa de reposición y para que la gente lo entienda es lo que lo que se permite por parte del Estado que limita al resto de las administraciones cubrir dentro del presupuesto y dentro de la plantilla que existe la tasa de reposición a día de hoy está por encima del 110% lo que quiero decir con esto es que me parece muy bien que se cumpla la ley yo he sido en ese sentido más que estricta y empezamos precisamente cumpliendo la ley que no se cumplía cuando aprobábamos los presupuestos y cumpliendo todos los objetivos que marcaba el Estado para que así de esa manera poder disponer de más dinero como así ha ocurrido durante los años y podéis disfrutar vosotros ahora precisamente por esa labor previa algo que no se realizaba lo que no estoy totalmente de acuerdo es la manera de distribución la ley te pone un tope pero tú distribuyes como quieres igual que hacemos en el presupuesto cada vez que lo hemos traído nosotros o lo ha distraído vosotros vuestra priorización ha estado en subvenciones o en no sé qué y la nuestra estaba en la inversión y en el proyecto de futuro para el pueblo eso en el presupuesto pues en la RPT exactamente lo mismo es decir vosotros vais a cubrir plazas de limpieza o conserje cuando precisamente son plazas que puedes perfectamente cubrir de otras maneras porque la ley te lo permite porque son oficios mientras que la que es necesaria porque son funcionarios y como su propio nombre indica implica labores puramente administrativas que no pueden ser desempeñadas por las empresas privadas vosotros no las cubrís sabemos los dos departamentos que están ahora mismo en déficit digo dos por no decir más pero esos departamentos que tenían que ser objetivo número uno y que no se podían cubrir anteriormente por la RPT esa es la única diferencia de lo que existía y lo que existe es la única diferencia la relación de puestos de trabajo usted permite ahora poder cubrir esos puestos mientras que mientras que no existiera una relación de puestos de trabajo estructura administrativa de base que te permite realizar eso no los podías cubrir excepto la plaza de tesorera que cubrimos nosotros porque era una exigencia legal entonces que vosotros habéis elegido cubrir otras plazas y dotáis otras plazas usando esa tasa de reposición es vuestra prioridad con respecto a la que quizá debería ser porque además es que esa prioridad puede ser cubierta de otras maneras como además lleváis en un punto vosotros lleváis en un punto una privatización curioso ¿por qué? porque se trata de oficio si lo podéis realizar ya entraremos cuando lleguemos a ese punto sobre si es lo mejor o más conveniente teniendo en cuenta lo que existe pero lo que digo es que no estamos de acuerdo en ese sentido y cuando digo que es papel mojado precisamente porque es un elemento vivo es por ser realistas vamos a hacer una estructura con lo que podemos cubrir lo que podemos dotar y que lo que podemos sacar y que apuesta queremos hacer eso es lo que vosotros hacéis una RPT muy estupenda vamos a este puesto este puesto este puesto pero este puesto este puesto este puesto no existe en la realidad porque que esté escrito en una relación de puestos de trabajo no implica mientras que no esté dotado que se cubra y eso además se puede tener a pleno en cualquier momento ahora tengo dinero ahora lo puedo usar lo traigo y lo creo pero queda muy bonito sacarlo y decir vamos a crear estos puestos sí pero realmente que vamos a dotar que diferencia existe entre la plantilla actual y la que va a existir después pues la diferencia es que a través de la ley de estabilización que no es vuestra sino que una sentencia europea vamos a hacer fijos a personas que por cierto antes como digo hay que funcionalizar y que hay que tener en cuenta como entraron sin poner examen sin examen y luego me hablas de que los sindicatos no han dicho nada es que no tienen que decir nada los sindicatos los sindicatos van a defender los intereses de los trabajadores como es obvio como es obvio y la administración tiene que defender los intereses generales que no solamente son los particulares de unos trabajadores sino los generales de un ayuntamiento de un pueblo y los intereses que pueden venir mejor al futuro de este pueblo y vuelvo a repetir me he leído el expediente de Cabo Arrabo y sinceramente eso es específico que además están declarados a extinguir ¿por qué están declarados a extinguir? porque no sé es que no se sostienen no se sostienen pasamos de un mismo auxiliar administrativo es decir una misma plaza con el mismo nivel sin diferencia de que no sea un jefe de negocio o que tenga gente a su cargo etcétera no existe pasamos de que tenga un específico de 5.000 un específico de 10.000 y otro otro un específico de 15.000 y que cuando hacemos la valoración del puesto hablamos auxiliar administrativo y con el tipo de funciones que tienen el específico que debería tener no se sostienen es más una de ellas se dice que se reconvertirá en fin yo veo muchas lagunas ahí yo entiendo que a veces es que cuando las cosas se han empezado mal porque a lo mejor ese es el problema meterlas a calzador es muy difícil yo lo entiendo y ahora vienen las prisas porque si no estamos fuera de esa ley de estabilización que el Estado ha encomendado que se realice y se se convoque antes de mediar oye junio es más ya se va mal porque antes hay que funcionalizar a esas personas que son laborales entonces claro pero si ya empezamos mal ahora hay que hacerlo a calzador y continuamos mal y generamos una serie de precedentes que no tienen ni pie ni cabeza pues no me parece lo más normal y como digo y además de todo lo que estoy diciendo ¿cuánto supone el incremento que no lo habéis dicho? porque esta pregunta está dada por registro ¿por qué se dotan unas plazas y no otras? eso tampoco no lo contestasteis y ahora mismo me parece muy bien la disertación que se hace pero es que yo voy a elementos concretos y a necesidades concretas porque el pueblano lo que quiere son soluciones a sus problemas no una disertación estupenda de lo que es una relación de puestos de trabajo que está muy bien Ismael pero en fin yo me lo tuve que estudiar en la oposición y en mi obligación porque va dentro de mi puesto de trabajo pero que al pueblano no le importa un bledo le importa lo que le van a solucionar y le va a solucionar el problema lo que acabáis de decir o vamos a tener exactamente lo mismo pero con una regularización de estabilización que son personal fijo y ya se acabó porque eso no va a implicar una mejor gestión y un mejor engranaje y una mejor trabajo y función de estas personas que van a hacer que sea más eficaz más rápido se resuelvan los problemas yo no lo veo y nuestro equipo no lo ve y no lo entendemos porque era una oportunidad única para haberlo hecho terminado bien tiene el último turno de palabra el equipo de gobierno por si tienes que decir si nada por rematar es que da igual que haya RPT para poder sacar una plaza porque es que el secretario si puede decirlo es que la tasa de reposición no permite es verdad que es una apuesta clara por los departamentos que creemos que son más críticos y más importantes hay un claro aumento de operarios en la RPT de limpieza claro aumento de técnicos de gestión en la RPT del servicio de arquitectura del servicio de policía ¿cuándo? cuando la ley lo permita cuando la tasa de reposición no lo permita ahora que permite cubrir las jubilaciones que hay que es lo que se ha hecho no se puede contratar a más gente de la que hay y no se puede contratar a ningún trabajador a cargo del ayuntamiento si no es cubriendo una jubilación y por eso es una apuesta clara que estamos haciendo nosotros el ejemplo es claro se perdieron ocho puestos por no sacar la oferta de empleo público nosotros tres que se nos han jubilado tres que está la oferta de empleo público preparada para cubrir no sé cuántos años hacía que aquí no se sacaba una oposición y se ha sacado para cubrir un puesto de conserje apostamos claramente por la estabilización de los trabajadores y por el acceso como debe de ser en la administración nosotros vamos a a votar a favor de la RPT perdón Ismael solamente una puntualización si no te importa porque creo que puede inducir al error pídeme la palabra y si lo estoy diciendo lo estoy pidiendo vamos a estar aquí hasta mañana lo estoy pidiendo quiero hacer una puntualización porque puede inducir al error soy el presidente de la mesa lo estoy pidiendo Ismael entonces te estoy diciendo que te he dejado hablar todo el tiempo que quieras te dejo pero la última palabra la tiene que tener el equipo me parece perfecto pero quiero una puntualización sobre lo que acaba de decir en los que has expuesto creo todo lo que tenías que exponer ¿no? estoy pidiendo este turno de palabra porque es una cosa que acaba de decir y creo que puede inducir a un error entonces creo que es conveniente aclararlo porque al final todo esto que hacemos ¿por qué representamos a los pueblanos? y los pueblanos tienen que saber las cosas claras de manera quizá no tan clara que pueda inducir a un error durante todo el largo proceso que llevamos en el 2019 evidentemente todos se han enterado del largo del camino que hemos hecho Ismael solamente quiero hacer una puntualización por favor alguna cosa que ha dicho que no es del todo correcta no me interrumpas por favor no me interrumpas hemos partido del respeto hacia la no interrupción ¿de acuerdo? vamos a tenerlo en cuenta bien te doy la palabra pero va a acabar el equipo de gobierno y ya está porque es el tercer turno de palabra que te doy ¿de acuerdo? venga Soledad A ver Ismael me parece muy bien el orden que quieras llevar me parece perfecto quizá a lo mejor si sacas un reglamento de funcionamiento como hemos dicho más veces sería más perfecto porque ante todo desde mi punto de vista y perdóname este inciso antes de lo que quería decir es la totalidad total transparencia creo que todo el mundo tiene derecho a hablar y esas limitaciones y esa dictatorial manera de organizar pues me parece un poco ir paso atrás pero bueno dicho esto lo único que quería puntualizar es que cuando Sergio habla de cubrir las plazas de la jubilación la ley no te dice eso la ley lo que te dice es que se use lo que conlleva lo que vale ese puesto es decir lo que el coste que le supone al ayuntamiento tú lo puedes usar con esa misma plaza o con otras entonces que diga que como se han jubilado un oficial de limpieza hay que sacar un oficial de limpieza no no tú puedes usar el montante global para cubrir la plaza que consideres prioritaria y en este caso vosotros apostáis por eso hombre falta de limpieza ahí en el pueblo yo estoy de acuerdo pero la manera de hacerlo es lo que no estoy de acuerdo porque nosotros optamos por otras maneras el pueblo estaba limpio y lo que no podíamos hacer era a lo mejor contratar a un arquitecto ahora se puede contratar y vosotros pasáis de ese tema y vais para otro lado eso es lo que estoy diciendo claramente entonces no quiero que haya lugar a error no porque se haya jubilado una persona hay que sacar esa plaza no no y además la apuesta de cada equipo de gobierno que esté gobernando puede ser por una cosa o por otra vosotros apostáis bueno pues por tener personal en el ayuntamiento de un terminado de oficios y nosotros entendíamos que teníamos que apostar por tener técnicos que resuelvan el problema que nos están resolviendo porque los oficios los podíamos realizar sin tener en cuenta esa tasa de reposición y de hecho era así el pueblo estaba limpio y ahora no lo está no hay más bueno si yo también quiero hacer un inciso quizás si nos hubiesen dejado perder cuatro puestos de operario de calle quizás el pueblo podría verse de otra forma tendríamos que estar esperando a que la tasa de reposición se anulase para volver a contratarlos pero no quiero insistir este es nuestro puesto de vista ese es el vuestro no vamos a estar de acuerdo y yo creo que la gente la gente podrá opinar de cuando lo diga no voy a decir nada más bien como como digo esto ha sido una apuesta de este equipo de gobierno es nuestra propuesta ha sido una propuesta a los sindicatos a los trabajadores es la nuestra propuesta como es un elemento vivo y flexible la silueta está ya determinada en los puestos de trabajo que hemos propuesto nosotros entonces vamos a proceder entonces a la votación después de oíros después de oír las valoraciones de cada uno de los miembros de esta corporación procedemos a la votación votos a favor solamente aclarar que nosotros nos vamos a abstener pero porque no se nos ha dado la documentación ni la ni la ni la ni la explicación que he dicho de todos los puntos que he dicho como no la tenemos estamos votando no se puede interrumpir una votación y todo lo deberías de saber más que nadie Álvaro no se encuentra ahora mismo Álvaro no está ¿dónde está Álvaro? Bueno según tal no está ahora mismo la votación por tanto votamos entonces procedemos a la votación con los que estemos aquí y allí claro votación votos a favor votos en contra abstenciones cuatro abstenciones pues se aprueba por mayoría pasamos pues al punto sexto que es modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana expediente número 108 barra 2022 se ha presentado por registro antes de la deliberación por parte del grupo popular la siguiente enmienda al dictamen aprobado en comisión informativa la enmienda es la siguiente dada la actual situación económica creemos que el ayuntamiento así como el resto de las administraciones deben colaborar en disminuir la carga de gastos de los ciudadanos dado que la ordenanza que se propone aplique el coeficiente de cálculo al máximo legal contemplado en el real decreto ley número 26 de 2021 de 8 de noviembre y es potestad de los ayuntamientos reducir dichos coeficientes solicita se propone como enmienda se aplique la siguiente tabla de coeficientes rebajando en un 10% la tasa impositiva pues el periodo para un periodo de generación inferior un año el 012 para un año 011 para dos años 013 tres años 014 cuatro años 015 cinco años 015 seis años 014 siete años 010 ocho años 009 nueve años 008 diez años 007 once años 007 trece años 007 catorce años 009 quince años 0,10 dieciséis años 0,14 diecisiete años 0,18 dieciocho años 0,23 diecinueve años 0,32 y para un periodo de generación igual o superior a 20 años 0,40 esta es la enmienda al dictamen pretendo directamente si nadie pide la palabra someter la votación no sé si que espera eh queréis hacer la exposición o procedemos a la votación porque hay que votar en la enmienda primero hay que votar la enmienda y luego incluir como el orden me da igual si queréis votar o exponerlo yo entiendo que se debería exponer antes de votar vosotros pues exponerlo decidís exponerlo por favor exponerlo bueno pues como ya hemos comentado en otras ocasiones no es ha sido solamente sino que aprovechando que traíais esta modificación de la ordenanza fruto de una sentencia pero bueno ya como dije la comisión era algo que ya anteriormente ya se contemplaba y que la jurisprudencia así lo iba marcando lo que dijimos era que se aprovechara como ya en otras ocasiones habíamos propuesto y que no es algo que que sea nuevo ya que iba a nuestra propuesta electoral la bajada del IBI nosotros dejamos un ayuntamiento económicamente saneado con cero deuda con una pequeña deuda al final para hacer una inversión y con pago a proveedores totalmente actualizado y entendíamos que antes de saneamiento era factible ahora con más razón porque frutos de la crisis económica que se ha ido dando a lo largo de este tiempo del incremento que existe brutal que nos está perjudicando al particular y cuanto más al autónomo y pequeño empresario y mediano empresario de subida de la luz de subida del gasoil y subida del agua que se hizo en este ayuntamiento al principio de esta legislatura ya son muchos golpes los que reciben a las costillas el pueblano entendíamos que como es factible y la ley lo permite bajar al tipo impositivo e inferior a lo más que permite esta ley para que de esta manera bueno pues poco o mucho supone un alivio en este impuesto en el ciudadano que compense aunque sea de la manera que sea algunos más otros menos la tasa impositiva que ahora mismo tiene la carga impositiva tan brutal que se está dando y que no tiene precedentes como digo porque bueno en lugar de despejar un poco la situación económica que tiene cada ciudadano se le está cargando de más impuestos lo que hace que la cuesta para arriba de cada mes sea bastante difícil entonces proponíamos que se aprovechara e introducir esta enmienda para modificar de esta manera y bajar de esta manera también la carga impositiva al pueblano Tienes la palabra Sí, bueno bueno estaría bien que antes de plantear una enmienda de este tipo que parece que se plantea como última hora quizá pensando en mañana qué va a pasar cuando saca aquí el resultado nos gustaría saber si sabéis a cuánta gente afecta esto cuánto supone esto en el presupuesto de ingresos del pueblo a cuánta gente va a afectar realmente esto que proponéis porque yo ya lo sabía pero me lo ha confirmado el departamento de tesorería la tesorera concretamente que es la que ha tramitado esta ordenanza y aquí se estaba pagando todo el mundo pagaba aquí todo el mundo pagaba hubiera habido beneficio de la transacción o no cosa que ahora con esta ordenanza no va a ocurrir con esta ordenanza el ciudadano que no haya obtenido beneficio en su transacción económica no va a pagar impuesto antes sí se pagaba y he visto expedientes donde un ciudadano perdón pero no quiero interrumpir pero estamos debatiendo la modificación de la ordenanza no es para situarme luego te toca el turno por favor pero es que no sé lo que está explicando ahora mismo Sergio primer punto el respeto es fundamental que acabe que acabe el portavoz del equipo de buenas pero me puedes aclarar este punto que estamos debatiendo ahora mismo la enmienda o la ordenanza estamos hablando de la enmienda yo estoy contestando a la enmienda estoy justificando porque vamos a votar que no a la enmienda vamos a votar que no a la enmienda porque porque no es beneficiosa para los ciudadanos no sé si ustedes han calculado y han hecho cuentas de lo que esto supone al ciudadano y esto no le supone al ciudadano más que 30 céntimos es que es es irrisorio que vengan con esta claro porque esto pues como digo salió a última hora en la comisión como diciendo algo hay que hacer para decir que no bajan los impuestos cuando este equipo de gobierno no ha subido ningún impuesto además hemos bajado y hemos quitado por ejemplo la ordenanza de la tasa de terrazas hemos quitado otras tasas e impuestos en espectáculos si la tasa de terrazas de los bares está eliminada totalmente al cero no se no se paga se introdujo una bonificación en el IBI para para colocación de de energías renovables en el IBI no en el Icio perdón en el Icio perdón sí entonces eso yo no es beneficio es con esta con esta ordenanza que se trae no con la enmienda el ciudadano se va a beneficiar de esto se va a beneficiar de que aquel ciudadano que no tenga beneficio en su transacción no va a pagar igual que ahora encima esta ordenanza tiene dos opciones para el ciudadano hay dos formas de cálculo y se va a aplicar la más beneficiosa entonces nosotros vamos a votar que no a esta enmienda que creemos que está poco trabajada no dice cuánto va a suponer esto al ayuntamiento cuánto va a suponer esto al ciudadano nadie dice a cuánta gente puede afectar este impuesto entonces es una ordenanza que se trae aquí lo digo con respeto y lo que voy a decir pensando en que mañana vamos a sacar en las redes sociales un cartel diciendo que el PSOE se niega a bajar los impuestos cuando podríamos no quiero remitirme a que impuestos se subieron en la anterior legislatura que podría hacerlo entonces nuestro grupo va a votar que no a esta enmienda Soledad tenías algo que añadir si bueno pues aclarar una serie de cosas en primer lugar decís que no habéis subido nada se subió el agua prácticamente nada más llegar en contra de lo que había un acuerdo donde se se daba un margen de tiempo y además se propuso que se respetara eso para que precisamente la situación era la más favorable para subirlo eso por un lado por otro lado como he dicho esta modificación para algunos supondrán más para otros supondrán menos depende del IBI que paguen eso por un lado pero es que aunque supusiera solamente esos 30 céntimos que tú dices que multiplicas por años y ya sería algo más que no es así la historia es que primero el ayuntamiento se lo puede permitir y en segundo lugar todo aquello que podamos bajar pues bienvenido sea y como dices que esto ha sido última hora no perdona no porque esto es algo que y ahí está la hemeroteca se ha dicho muchos plenos se ha propuesto muchos plenos el hecho de bajar el hecho de intentar bajar a todo lo posible pues nosotros estuvimos tuvimos que regularizar una situación económica no partíamos de la situación de bonanza económica en la que como lo hemos dejado lo encontráis vosotros y ya ese estudio económico en ese momento no la tesora sino el interventor se hizo precisamente para afrontarlo en la siguiente legislatura y bajarlo todo es positivo cuando quitas carga y es negativo cuando se aumenta y aunque vosotros decís que no ya digo el agua se aumentó pero a nivel estatal nuestro gobierno de signo político pues nos está acribillando impuestos y a nivel regional bueno pues hasta el agua ahora también que bebemos lo va a incrementar en fin ya bastante carga existe que es poco bueno bienvenido sea porque por otro lado nos están subiendo hasta lo que no está escrito en cuanto al tema de la expulvalía que dice que no se está aplicando mira yo no sé si en estos tres años nos estaban aplicando ahí estaba ya la jurisprudencia para aplicarlo pero si tengo y está por escrito la instrucción de cuando empezó a salir todo esto que se dio para que no se aplicara si luego la gestión ordinaria no se ha realizado pues mira no sé pero desde luego nosotros terminamos la legislatura diciendo que no se aplicara las plusvalías cuando en la venta no existía un incremento patrimonial porque ya había sentencias que lo estaban diciendo y me parecía objetivamente justo que no se hiciera si tú la excusas decir que no se estaba realizando pues es una pena que luego el engranaje administrativo pues no lo haya hecho pero no será porque no se dijo no será porque no se realizó esta esta directriz clara para que se hiciera bueno vosotros mismos esto no es una cuestión de que luego salga o no salga en las redes sociales es cuestión de que no como dices que esto a última hora se realizó no esto es algo y vuelvo a decir cógete la hemeroteca todo aquello que signifiquen bonificaciones aparte dices lo tema de las terrazas esto es algo que se ha aplicado a nivel nacional por la pandemia y que además en reuniones que se hizo donde de las pocas veces que nos pedís reunión para poder aplicar entre todas las cosas fue algo que también nosotros propusimos como se estaba aplicando y como ya se estaba diciendo que a todos los niveles y en todos los ayuntamientos a nivel nacional se realizara veis que eso iba de suyo cuando la hostelería estaba con un puñal total en la espalda por la pandemia no nos apliquemos tantos que en fin que quiero que sobra que da mal incluso porque realmente algo que estaban haciendo todos los ayuntamientos de toda España porque era algo que iba de suyo si no se podía usar que por lo menos se quitara y luego mantenerlo para que empiecen un poco a recuperar lo que han perdido durante la pandemia pues es que es que es de lógica aplastante que así sea y en fin es que no podría ser de otra manera de verdad que no sé el ejemplo que vosotros me estáis poniendo o las medallas que os estáis poniendo creo que incluso queda mal de verdad o sea algo que encima era totalmente consensuado entre todos no sé en fin no creo que sea necesario recurrir a este tipo de medallas y ya terminamos y procedemos a la votación de la medalla yo he dicho que es una enmienda pensada a última hora porque concretamente se ha registrado hoy a las 7 de la mañana entonces y se dijo y esta propuesta se dijo justo cuando se estaba acabando ya la comisión entonces por eso lo he dicho no por otra cosa no es que este impuesto se multiplique por años y al final salga más no es que esto se paga solo una vez esto se paga una vez y se ahorra más cuando no como se va a hacer ahora que es que quien no quien no tenga beneficio de la transacción no pague que con esa propuesta que trae vosotros y si yo he visto expedientes donde en la anterior es que no me gusta hablar pero de antes pero es que tengo que decirlo porque es verdad en la anterior legislatura pues se estaban pagando plusvalías cuando no había beneficio de la transacción dices que había dado se había dado una instrucción pues es que a mí me han dicho que no vale cuando en la instrucción que si hay una ordenanza que dice que se cobre el impuesto de plusvalía se tiene que cobrar para eso que teníamos que haber hecho modificar la ordenanza de impuesto de plusvalía como que se va a hacer ahora entonces respecto a la a la enmienda nosotros termino y vamos a votar que no bien bien lo que estoy diciendo me parece bien pero vamos a ver esta sentencia lo traes después de tres años en su lugar por juridicidad se puede aplicar igual que si estuviera en la ley por si se lo que se aplicara a la juridicidad no te giverséis la información y estáis aplicando una sentencia no estáis sacando nada como vosotros no me hagas cortarte la comunicación por favor pero de verdad no te giverséis las cosas vamos a ver es de cara no te giverséis las cosas no provoques una situación ilógica ya sabes no por otro ceniro a la información verás no te giverséis como si aplicara tantos que no son vuestros que hay una sentencia del tribunal constitucional que hay que aplicar obligatoriamente pero que anteriormente se podía haber aplicado a la jurisprudencia y así se dio la instrucción de verdad es que por lo menos no te giverséis la información no haces apuesta provocación no 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 es ninguna provocación es que no me gusta que se giversa la información y cuando digo claro que no es acumulativo pero que no es un año para lo que te ahorra otro pues hombre todo ayuda todo ayuda a la economía familiar ¿verdad? por favor por favor respeto por favor te lo pido el respeto es dejar hablar Ismael para que el ciudadano se entere no 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 porque luego en el último punto vosotros te giversáis la información y ya no dejáis que la información sea correcta votos en contra de la enmienda votos a favor de la enmienda se desestima la enmienda y ahora procedemos a leer el dictamen el dictamen aprobado en comisión es el siguiente en fecha 26 de octubre de 2021 se dicta sentencia por el tribunal constitucional publicada en el boletín oficial del estado número 282 de 25 de noviembre de 2021 por la que se ha declarado la inconstitucionalidad del sistema de cálculo objetivo para la determinación de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que establece el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por real decreto legislativo número 2 de 2004 al considerar nulos de pleno derecho el párrafo segundo del artículo 107 apartado primero y los artículos 107 apartado segundo letra A y 107 apartado cuarto de la citada norma para la adaptación del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2 de 2004 a lo dicho por la citada sentencia se ha aprobado el real decreto ley número 26 de 2021 de 8 de noviembre por el que se modifican los artículos 104, 107 y 110 del citado texto refundido donde se establece expresamente en la disposición transitoria única la obligatoriedad de los ayuntamientos de modificar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto ley sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo por tanto y siendo necesaria la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para su adaptación al mencionado real decreto ley se considera adecuado acometer la reforma integral de la ordenanza en el plazo indicado en el real decreto ley precitado número 27 de 2021 considerado lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 apartado segundo de la ley número 7 de 1985 reguladora de las bases de régimen local y artículo 17 del real decreto legislativo número 2 de 2004 por el que se apruebe el texto refundido de la ley reguladora de las acciones locales se propuso a comisión informativa se aprobó y hoy a pleno la adopción del siguiente dictamen primero aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana publicada en su momento en el boletín oficial de la provincia de Toledo de fecha 12 de julio de 2004 número 157 quedando redactada en la forma que consta en el expediente al cual me remito segundo dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia de Toledo por plazo de 30 días hábiles dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas tercero las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la secretaría municipal que elevará al pleno la propuesta de estimación o desestimación que proceda y de aprobación definitiva de la ordenanza cuarto considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17 apartado 3º del Real Decreto Legislativo número 2 de 2004 y quinto la presente modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entrará en vigor en el momento de la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva incluyendo el acuerdo provisional elevado automáticamente a definitivo junto con el texto íntegro de la misma en el boletín oficial de la provincia de Toledo comenzando su aplicación el mismo día de su entrada en vigor tiene la palabra Sergio del equipo de gobierno bueno más o menos ya se ha debatido o se ha explicado para contestar a la enmienda se trae a aprobación al pleno una modificación de la ordenanza sobre el impuesto sobre el incremento de valor de terreno de naturaleza urbana que básicamente va a implicar que los ciudadanos que no hayan obtenido beneficio de la transacción no paguen este impuesto cosa que antes no pasaba y también se van a introducir dos cálculos dos formas de cálculo que al final el ciudadano va a poder elegir el más beneficioso para su para su bolsillo se mantienen los mismos coeficientes que se venían realizando en la anterior con la anterior ordenanza y se establecen una serie de bonificaciones entre ellas que el 50% cuando el incremento de valor se manifieste respecto a la transmisión de la vivienda de la vivienda habitual tiene la palabra Soledad bien por supuesto tenemos que votar que sí al cumplimiento de una sentencia aquí no nos pongamos mérito a nadie el mérito que tiene el tribunal constitucional casi lo ha dictaminado pero como vuelvo a insistir esto ya existía a través de jurisprudencia anterior es una pena que no se haya aplicado pero es orto a todo aquel particular que ha tenido que presentar el devengo del mismo a recurrir porque con la jurisprudencia en la mano el ayuntamiento tendría que devolver ese dinero todo el mundo lo sabemos que estamos aquí a lo mejor el ciudadano no ha sido informado y es una pena que cuando ha ido al ayuntamiento pues no haya sido informado para que se aplicara conforme lo que ya se estaba aplicando y como se tenía que realizar son tres años lo que es una pena que no se haya tenido que hacerlo porque esto ya deviene de prácticamente al final de la legislatura anterior que como digo se dio esta instrucción por tanto y siendo una pena que no recojáis esa enmienda que hemos presentado que iba a más de lo que ya dice la sentencia del tribunal constitucional porque es para las pluralías exactamente y esto era más vamos a votar que sí a la con el cumplimiento de una sentencia pero de verdad que es una pena que como ayuntamiento teniendo en cuenta la situación que existe no acojáis esa enmienda que no suponía nada y votéis en contra sabiendo que como tenéis mayorías en contra implica que no sale nosotros nos abstenemos cuando hay duda o cuando entendemos que no está toda la información que se debería tener o ustedes la abstención no la contemplan porque basta que lo presentemos nosotros para decir que no y aprovecho también mi turno de palabra para decir que en ningún momento lo hemos presentado última hora y que es algo que os pille de sorpresa porque como digo y lo repito lo hemos dicho hasta la saciedad y además no hay más prueba que es que estaba ahí nuestra propuesta electoral y existe un informe si queréis ahondar más del propio interventor donde se calculaba lo que esto suponía para el ayuntamiento al final de la legislatura anterior o sea que a última hora y por querer decir no no perdone a lo mejor ustedes funcionen así nosotros no no si no sé si me está intentando provocar o picar o algo pero es que lo digo lo digo porque a última hora no con ninguna otra intención simplemente porque esta enmienda se ha presentado a las 7 de la mañana de hoy y se dijo la propuesta justo en el momento en que se estaba votando en la comisión nada más vuelvo a repetir nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta que beneficia al ciudadano más que la enmienda suya que supone nada es que no quita el uno al otro Sergio no confundas por favor y ustedes van a presentar presentan algo que dice el tribunal constitucional es que lo uno no quita al otro es que yo no interrumpo ni un segundo es que yo no interrumpo ni un segundo entonces nada pero se te da de miedo usar la última palabra para confundir vamos a votar a favor Soledad esto es esta vez que se está abierto la gente se está dando cuenta de que está interrumpiendo y los principios que hemos dicho desde el principio no los está cumpliendo hombre Ismael para que eso no ocurra intentar que la última palabra no dar la vuelta y tergiversar lo que se dice entonces yo no tendría nada que decir intentarlo de verdad que a lo mejor así nos entendemos todos mucho pero si yo Soledad la última palabra la utilizo para ratificar la posición no introduzco no perdona la usas para confundir con tus argumentos y si no ahí está si la gente lo va a escuchar yo intento aclarar nada más voy a nada más yo por mi parte ya termino bien pues entonces vamos a proceder a la votación del dictamen del punto 6 de orden del día votos a favor votos en contra abstenciones ah no perdona perdonad ha sido un lazo mío todos a favor gracias pasamos pasamos al punto 7 declaración de caducidad de procedimientos tramitados para la resolución de la adjudicación del programa de actuación urbanizadora de los sectores F y G de las normas subsidiarias de la Puebla de Montalbán expediente número 10 barra 2017 comisión informativa de urbanismos aprobó el siguiente dictamen el pleno en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2017 acordó la resolución de la adjudicación a Cataclasán Sociedad Limitada del programa de actuación urbanizadora de los sectores F y G de las normas subsidiarias de la Puebla de Montalbán con el efecto de la cancelación de la programación del PAU de los citados sectores de la condición de agente urbanizador de Cataclasán Sociedad Limitada y del convenio urbanístico suscrito en sentencia con el carácter de firme del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Toledo registrada de entrada el día 25 de enero de 2022 en procedimiento ordinario número 1406 de 2017 se determina la anulación de la actuación impugnada en concreto el acuerdo de pleno adoptado en sesión ordinaria de fecha 7 de marzo de 2017 por caducidad del procedimiento considerado lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 apartado 3 del decreto número 29 de 2011 por el que se apruebe el reglamento de la actividad de ejecución del texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística asimismo de conformidad con la ley 39 de 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se propuso a comisión informativa y hoy a pleno la adopción del siguiente dictamen primero declarar la caducidad del procedimiento de resolución de la adjudicación a Cataclasán sociedad limitada del programa de actuación urbanizadora de los sectores F y G de las normas subsidiarias de la puebla de Montalbán iniciado por decreto de alcaldía número 404 de 2013 de fecha 10 de junio de 2013 por el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa segundo declarar la caducidad del procedimiento de resolución de la adjudicación a Cataclasán sociedad limitada del programa de actuación urbanizadora de los sectores F y G de las normas subsidiarias de la puebla de Montalbán iniciado por acuerdo del pleno adoptado en sesión de fecha 3 de mayo de 2016 por el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa y tercero proceder al archivo de las actuaciones sin perjuicio de la iniciación de un nuevo procedimiento al que podrán incorporarse los actos y los trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad bien tiene la palabra bueno se trata de bueno de un procedimiento que se inició en la anterior legislatura con el apoyo de todos los grupos políticos creo recordar sobre una resolución de agente urbanizador de un PAU del municipio por incumplimiento de la gente y llegamos a la situación de que por un defecto no sé si defecto no sé cómo denominarlo no se notificó en plazo por 17 días de diferencia creo recordar 15 o 16 días pues el juez ha dictado que el procedimiento ha caducado y se trata de de acatar esa sentencia y declarar caduco este procedimiento que trae que viene unido al siguiente que será volver a incoar el procedimiento de resolución entonces nosotros vamos a votar a favor Soledad tiene la palabra bien por supuesto vamos a votar a favor porque se trata de un procedimiento junto con otros muchos que trajimos en la anterior legislatura se tratan de pausa como bueno con todo el desastre urbanístico que existía de legislaturas anteriores donde no se respetó las normas básicas se hizo perder mucho dinero el ayuntamiento y además había defectos de nulidad bastante importantes como incumplimientos de contratistas serios o faltas de fianza que implican falta de garantía para el ayuntamiento a la hora de tener que ejecutar actuaciones que no están correctas por parte de los promotores y eso suponía un agravio económico también importante para el ayuntamiento este es uno de ellos bien y todo esto también abunda en lo que ya dijimos quizá hay departamentos donde hay que apostar y no en otros y no se producirían bueno pues silencios administrativos como vamos a ver en otro punto o falta de notificación en plazo como ocurre en este al final son detrimentos para el ayuntamiento de toda índole inclusive económicos porque hay que gestionar de nuevo todo el procedimiento y eso implica horas de técnicos que podían dedicarse a otras cosas aparte de resolver el caos urbanístico que existe en la Puebla que bueno que hicimos bastante trabajo en la legislatura anterior y que creo necesario que se continúe de manera seria eso es bastante más importante que otras actuaciones porque implica futuro para un pueblo que va para atrás y no para adelante ¿Tienes algo que decir? No simplemente el punto es esto y nosotros se va a ver en siguientes plenos que se van a llegar a continuar procesos de de caducidad perdón de resolución de adjudicaciones se va a seguir con el siguiente paso de cara a poner orden en urbanismo como dice la portavoz del PP pero bueno es una pena que este procedimiento efectivamente haya caducado porque no se notificó a tiempo nosotros vamos a votar a favor bien si no hay más que decir procedemos a la votación aunque votos a favor todos gracias unanimidad pasamos al punto octavo incubación de procedimiento de resolución de la adjudicación a cataclasan SL del programa actualización actualización urbanizadora de los sectores F y G de las normas subsidiaria de la puebla de Montalbán expediente número 158 barra 2022 en comisión informativa se aprobó el siguiente dictamen el programa de actuación urbanizadora plan parcial de mejora y anteproyecto de urbanización de los sectores F y G de las normas subsidiaria de la puebla de Montalbán fue aprobado definitivamente por el pleno en sesión de fecha 23 de octubre de 2008 y adjudicada su ejecución a favor de construcciones Mayen Sociedad Limitada autorizándose por el pleno la cesión de la condición de agente urbanizador en la empresa Multisam Sociedad Limitada con fecha 23 de abril de 2010 se formaliza la adjudicación mediante convenio urbanístico entre el agente urbanizador Multisam Sociedad Limitada y el ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de fecha 10 de mayo de 2011 el pleno acuerda autorizar la cesión de la condición de agente urbanizador en la empresa Cataclasan Sociedad Limitada a la vista del informe jurídico de secretaría de fecha 1 de febrero de 2022 y sin prejuicio de lo que pueda resultar de la tramitación correspondiente se entiende que concurren causas de resolución de dicha adjudicación por incumplimiento culpable del adjudicatario estas causas son la falta de constitución de la garantía del programa de actuación urbanizadora exigida legalmente y el incumplimiento de la obligación de inicio de plazo máximo para su conclusión esta alcaldía propuso a la comisión informativa y hoy a pleno la adopción del siguiente dictamen primero acordar el inicio de oficio del procedimiento de resolución de la adjudicación a Cataclasan Sociedad Limitada del programa de actuación urbanizadora de los sectores F y G de las normas subsidiarias de la pueblo de Montalbán sin prejuicio de lo que pueda resultar de la tramitación del expediente se entiende que podrían concurrir las causas de resolución por incumplimiento culpable del adjudicatario siguientes en primer lugar el incumplimiento de la obligación de inicio de las obras de urbanización y por consiguiente del plazo máximo para su conclusión por aplicación de la causa establecida en el artículo 206 letra G de la ley número 30 de 2007 de contratos del sector público que se refiere al incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales un segundo motivo la falta de prestación de garantía prestada y mantenida por el adjudicatario seleccionado como urbanizador por el importe mínimo que reglamentariamente se determine que nunca podrá ser inferior del coste previsto de las obras de urbanización exigida por el artículo 110 del decreto legislativo 1 de 2004 de 28 de diciembre de 2004 por el que se apruebe el texto respondido de la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística en este caso por aplicación de la causa establecida en el artículo 206 G de la ley número 30 de 2007 de contratos del sector público segundo otorgar trámite de audiencia por 10 días hábiles contados a partir del siguiente la notificación de este acuerdo al urbanizador Cataclasán Sociedad Limitada así como a las personas propietarias y titulares de los derechos reales de los terrenos comprendidos en los sectores de suelo urbanizable FIG de las normas subsidiarias y en general a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento tercero que se emite informe técnico y del servicio jurídico y una vez evacuado se remite el expediente a la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística para emisión del informe preceptivo de la comisión regional de ordenación del territorio y urbanismo cuarto que en caso de oposición a la resolución manifestada en el trámite de audiencia se requiere dictamen del consejo consultivo de Castilla-La Mancha quinto facultar al alcalde para dictar cuantos actos suscribir cuantos documentos y realizar cuantas acciones sean precisos para llevar a efecto los apartados anteriores de este acuerdo impulsándose el procedimiento por el mismo órgano en todos sus trámites no resolutorios y actos de mera tramitación y sexto este acto administrativo tiene el carácter de mero trámite y conforme al párrafo segundo del artículo 112 de la ley número 39 de 2015 la oposición al mismo podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento Sergio bueno se trata de como hemos dicho es una continuación del punto anterior es volver a iniciar el procedimiento de resolución de la adjudicación de este PAU por varios incumplimientos por parte del agente urbanizador que será imagino un proceso largo pero bueno lo iniciamos hoy otra vez debido a lo anterior que se ha tenido que dar caducidad por defecto de la notificación nosotros vamos a votar a favor ¿Toledad tiene la palabra? no me remito lo dicho anteriormente por supuesto que tenemos que votar a favor de algo que ya realizamos nosotros y que es claro que que genera una situación en el ayuntamiento va a generar una situación en el ayuntamiento bastante lamentable a través de un promotor reiterado pues muchísimas gracias vamos a proceder a la votación votos a favor con unanimidad pasamos punto 9 procedimiento de recuperación en vía administrativa de vía pública acerado avenida de madrid expediente 87 barra 2022 en comisión informativa de urbanismo se aprobó el siguiente dictamen por resolución de alcaldía número 288 de 2016 de fecha 29 de abril de 2016 se acordó desestimar la solicitud de licencia de obras presentada por sister suite lunes bar sociedad limitada para nivelar una terraza en avenida de madrid número 31 consta en el expediente informe de la policía local sobre desperfectos en la vía pública en concreto en frente de la discoteca se ha incorporado al expediente informe de los servicios técnicos municipales de fecha 28 de enero de 2022 en el que se determina que se trata de un espacio público calificado como vial y que en espacio de dominio público acera se han ejecutado obstáculos en concreto escaleras y plataformas no favoreciendo la accesibilidad de viandantes colocación de barandilla como elementos fijos que delimitan el uso materiales y acabados de la zona de uso público discordantes a los existentes en espacios libres y propios del municipio consta en el expediente informe jurídico de secretaría de fecha 31 de enero de 2022 sobre la procedencia del ejercicio por parte de la corporación municipal de la acción de recuperación de posesión de la vía pública en concreto del acerado en avenida de madrid en frente a discoteca bien de dominio público municipal ante la invasión de la misma llevado a cabo mediante los objetos citados en informe de los servicios técnicos municipales otorgado trámite de audiencia a los interesados no fue presentada alegación o documentación alguna por parte de los mismos resultando acreditada de conformidad con el informe de los servicios técnicos municipales la perturbación posesoria del bien de la vía pública y considerada la propuesta contenida en el informe jurídico de secretaría se propuso a comisión informativa para su posterior elevación hoy a pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del real decreto 1372 de 1986 de 13 de junio por el que se apruebe el reglamento de bienes de las entidades locales la adopción del siguiente dictamen primero recuperar de oficio en vía administrativa la vía pública acerada una avenida de madrid enfrente a discoteca bien de dominio público municipal cuya posesión corresponde a este ayuntamiento y que ha sido invadido mediante los obstáculos descritos en el informe de los servicios técnicos municipales de fecha 28 de enero de 2022 a través de escaleras plataformas y barandilla por don luis garcía del valle y don jose maría garcía díaz garcía díaz perdón en representación de sister suite lunes bar sociedad limitada segundo requerir a don luis garcía del valle y a don jose maría garcía díaz para que en el plazo de 30 días realice los trabajos necesarios para la retirada de los objetos y reposición a su primitivo estado del bien de dominio público objeto de invasión en la cerada en avenida de madrid restituyendo el mismo y apercibiéndole de que en caso de no realizarlos transcurrido dicho plazo el ayuntamiento los ejecutará por sus propios medios siendo todos los costes a su cargo la valoración de los trabajos de reposición realizada por la técnico municipal se fija en la cantidad de 8.558 euros con 29 céntimos de la que deberá hacerse cargo el causante de la invasión y tercero dar traslado del presente acuerdo a los interesados con indicación del régimen de recursos que proceda así como al servicio de urbanismo de este ayuntamiento y a la policía local o los efectos oportunos Sí, tiene la palabra Sergio Bueno, se trata como se explicó en comisión informativa de recuperar parte del dominio público que fue fue invadido por por este por esta empresa hay informes de la policía hay informes jurídicos y informes técnicos que así lo acreditan y bueno entiendo que que cuando se trata de recuperar un bien público entiendo que todos tendríamos que estar de acuerdo con ello entonces nosotros como equipo de gobierno vamos a votar a favor Soledad tienes la palabra Bien bueno no sé el expediente se denomina así recuperación de un bien público pero entiendo que en ningún momento algo que es dominio público puede ser capturado no sé robado no sé cómo lo queréis denominar por nadie porque un bien de dominio público por definición es inalienable imprescriptible es decir nadie lo puede coger y por tanto nadie tiene ningún derecho sobre el mismo entonces en este caso bueno pues no sé me sorprende porque no es el expediente que recordábamos ya que en su momento se habló de una concesión el técnico en su momento no hablaba de elementos fijos ahora parece ser que el arquitecto sí me habléis de la policía no había ningún informe en contra bueno interesado si no ha alegado nada nosotros no vamos a decir nada pero bueno también es verdad que somos conocedores que se ha cobrado no sé en concepto de qué porque si era en concepto de concesión no estamos hablando de una recuperación si es en concepto de tasa por ocupación de la vía pública por terrazas estaba exento y ya lo hemos repetido porque fue consensuado pues no sé en concepto de qué se le ha estado cobrando también a esta empresa yo no voy a estar en contra jamás de que se cumpla la ley ni nuestro equipo tampoco pero vemos algunas lagunas en este expediente que tampoco entendemos y que bueno siempre queremos que se prime la total transparencia y el apoyo a los emprendedores entonces por tanto nos vamos a abstener ya no que no tenemos toda la información como digo que querríamos tener para saber exactamente cómo se ha gestionado el mismo porque como digo los informes son actuales pero no sé en concepto de qué se ha tratado por tanto anteriormente bueno esto surge a raíz de un informe de la policía por una reclamación de un vecino por un mal estado de esa zona por aclarar un poco esto viene en el expediente Costa firmado por la alcaldía del 29 de abril del 16 una licencia de obra que dice que se desestima la solicitud de licencia de obra presentada por esta empresa entre otras cosas porque la ejecución de estas obras supondría un uso privativo del dominio público entre otras cosas porque no concurre ninguno de los supuestos que permiten el otorgamiento directo de concesión administrativa para uso privativo del dominio público al solicitante y entre otros motivos considerando además que no existe justificación de la conveniencia y de la normalidad de la ocupación privativa del dominio público que se pretende y teniendo presente el interés público o sea que esto se denegó en 2016 precisamente alegando que no había interés público por eso entendemos que estaba bien bien denegado y vamos a a revertir lo que ha pasado teniendo en cuenta que se denegó la licencia en su día en 2016 concretamente el 29 de abril del 16 bien si no bueno puedo decir entiendo que por supuesto todo lo que como digo nosotros nos cenimos estrictamente a la legalidad pero los expedientes se modifican con el tiempo los expedientes tienen distintas visiones los expedientes y como digo me estáis diciendo que esto ha sido a través de una reclamación de un vecino oye ya meto esta espinita también es decir ojalá todas las reclamaciones de todos los vecinos de la situación que existe de baches agujeros y demás en todo el pueblo se trataran y se trataran con esa rapidez porque parece que solamente tenemos esta y hay muchas porque está todo el pueblo igual con esto no digo que no se realice no nos entendáis mal lo que estoy diciendo es que no entiendo el concepto por tanto en el que se le ha estado cobrando y el concepto por tanto en el que se ha realizado cuando en todo momento bueno pues si se habló de que existían elementos que habría que justificar para el mismo bien por eso nosotros no estamos diciendo que no digo que nos vamos a abstener porque nos falta información y tampoco sabemos en concepto de que se ha estado tratando por tanto esta terraza bueno pues resulta un poco curioso que ustedes que dieron la licencia y cobraron no sepan en concepto de que porque este equipo de gobierno no ha cobrado las terrazas pero no estás diciendo que no 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 estoy hablando de que se le ha cobrado estos últimos años incluido lo que incluido lo que estás diciendo pero no estás diciendo que nosotros lo denegamos entonces si lo denegamos no podemos decir no podemos cobrar no es comparable lo que dice de un bache cuando la policía te dice el técnico te dice que ha habido una ocupación de la vía pública no es comparable vamos a ver yo no digo que sea comparable Sergio lo que digo es que se ha atendido y la policía ha ido a verlo ante la reclamación de un vecino digo que ojalá se atendiera y se viera y se tramitara todo lo que existe que es mucho porque se ha ido degenerando muchísimas calles nosotros hicimos mucho trabajo durante los cuatro años pero realmente no puedo decir lo mismo cuando la inversión se ha reducido el 80% y en cuanto a este expediente lo que estoy diciendo es decir nosotros no vamos a ir en contra de la legalidad en ningún momento pero nos falta alimentos para entender que ha ocurrido por tanto nos vamos a abstener bien procedemos a la votación entonces votos a favor votos en contra ninguno y votos abstención cuatro abstenciones se aprueba por mayoría pasamos al punto número 10 inicio de expediente de declaración de responsabilidad con determinación de daños imputables al contratista contrato de gestión de servicio público referente a la gestión integral del ciclo del agua expediente 356 barra 2022 el dictamen aprobado dice lo siguiente el juzgado de lo contencioso administrativo de Toledo número 2 por sentencia número 183 de 2021 condenó solidariamente al ayuntamiento de la Puebla de Montalbán y a la mercantil FCC Aqualia Sociedad Anónima abonar a la recurrente por una reclamación de daños sufridos por rotura de tubería la cuantía de 19.409 con 69 céntimos más los intereses legales correspondientes en sus fundamentos de derecho se consideran acreditados los daños sufridos por dañaraceli Benavente García como consecuencia de rotura de una tubería general que pasaba por el sótano de su vivienda producida la rotura por falta de mantenimiento que correspondería a la concesionaria del servicio conforme a los artículos 7, 11, 12, 14 y 16 del reglamento del servicio municipal de gestión integral del ciclo del agua de la Puebla de Montalbán y habiéndose producido la rotura antes de la caja de registro vista la sentencia citada número 183 de 14 de junio de 2021 del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Toledo por decreto de alcaldía número 222 de este año 2022 de 21 de febrero de 2022 se acordó la ordenación del pago de la cantidad de 9.704 con 85 céntimos de conformidad con la documentación contractual contrato de gestión del servicio público referente a la gestión integral del ciclo del agua formalizado con la mercantil FCC Aqualia Sociedad Anónima con fecha 1 de julio de 2008 la responsabilidad del funcionamiento y conservación de las instalaciones del servicio corresponden al concesionario sobre el proyecto de explotación económica el concesionario será directamente responsable en relación con terceros de los daños causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio encomendado son obligaciones del concesionario indemnizar a terceros de los daños que le ocasionare el funcionamiento normal o anormal de los servicios salvo si se hubiesen producido tales actos en cumplimiento de una cláusula impuesta por el ayuntamiento con carácter de ineludible le corresponde a sí mismo mantener en buen estado de conservación y efectuar las reparaciones necesarias para ello en los bienes de las instalaciones adscritos al servicio como dice el pliego de cláusulas administrativas el concesionario está obligado a cuidar y conservar a su costa las instalaciones y obras adscritas al servicio ello incluye llevar a cabo las sustituciones necesarias en la red que no se consideren ampliación de las infraestructuras y o gran reforma y velar por su correcto funcionamiento y tomar las medidas oportunas para que siempre se encuentren las debidas condiciones de uso y buen estado de funcionamiento lo dice el pliego de prescripciones técnicas la ley 32.007 de contratos del sector público la lex contractus en su artículo 198 establece el principio general de responsabilidad del contratista consistente en su obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato planteamiento que sólo admite las excepciones de los daños causados como consecuencia directa e inmediata de una orden dada por la administración considerado todo lo anterior así como la propuesta de acuerdo de secretaría que consta en el expediente se propuso a comisión informativa y a pleno la adopción del siguiente acuerdo primero iniciar procedimiento de declaración de responsabilidad imputable al contratista FCC a cual la sociedad anónima a raíz de la ejecución del contrato como consecuencia de deficiencia en el mantenimiento de tubería general y que habría supuesto unos daños y perjuicios a este ayuntamiento por un importe de 9.704 con 85 céntimos de euro abonados en ejecución de sentencia judicial y segundo otorgar audiencia al contratista para que en un plazo no superior a 15 días pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinente bueno perdón sí sí tienes la palabra Sergio como se explicó en comisión informativa se trata de repercutir al realmente responsable de este siniestro que hubo en una vivienda en el pueblo pues repercutirle el coste que solidariamente se nos achacó pero que realmente son ellos en cumplimiento del contrato firmado en 2008 tienen que asumir nada más que se trata de eso Soledad tiene una palabra nada más y nada menos lo dije en comisión y creo que lo hemos estado diciendo durante todo el pleno y lo hemos dicho durante muchísimos años el problema que existe este expediente para que el particular lo sepa supone que un particular sufre unos daños en su vivienda por una rotura de una tubería como podría ser por otras actuaciones que van de lleno en el ayuntamiento porque son competencias del mismo solicita que se repare o que se le pague los perjuicios que le han acosionado y cuál es la respuesta del ayuntamiento silencio el silencio por ley en este caso es desestimatorio pero es silencio yo lo único que digo es que son departamentos que se tienen que apostar por ellos para evitar perjuicio porque obviamente no es cuestión de que no se conteste sino que encima se tarda años y implica llevar al particular al juzgado para que sea el juzgado al final el que le tenga que dar la razón al final el ayuntamiento tiene que asumir esa responsabilidad en este caso lo puede derivar contra una concesionaria como podría no ser el caso porque no existiera concesionaria a la que replicar el gasto pero aparte tiene que pagar las costas procesales ¿por qué? porque no se ha contestado y eso es una práctica habitual y todo el particular que me esté escuchando lo sabe y en el caso de la responsabilidad patrimonial de una manera gravemente danina para los particulares que están constantemente teniendo que luchar contra ruedas de molino porque no se les contesta porque en cosas que además están más que claras se tardan años en dar una solución bien bueno pues como digo el departamento de urbanismo de arquitectos departamento jurídico el que sea necesario pero lo que no puede ser es que todo esto al final siempre pague el pato los mismos porque encima de que se les perjudica su vivienda en este caso y se les hace un daño que en algún momento incluso puede ser irreparable porque el agua hace destrozos en cosas que su bien material es escaso pero su bien personal es alto encima el ayuntamiento se cruza de brazos y no realiza la actuación que debe realizar lo que digo con esto es que hay una apuesta quizá errónea porque hay cosas que solamente las puede resolver el funcionario y no digo que no haya por supuesto que limpiar el pueblo porque nosotros lo hemos hecho pero son cosas que se pueden realizar a través de contratos esto no esto lo tiene que realizar un funcionario al igual que el informe de un arquitecto tiene que ser hecho por un arquitecto municipal funcionario entonces quizá estamos errando el tiro y es por eso por lo que creo que este ayuntamiento no está tomando nota de lo que tiene que estar tomando y se tiene que apostar por lo que se tiene que apostar y luego en el caso de la responsabilidad patrimonial sí que es verdad que son muchos los casos que nos están llegando que se desesperan porque no consiguen hablar con nadie que les dé una solución o por lo menos les escuche que aparte de como digo que hay veces que bueno los expedientes por la burocracia administrativa se demoran mucho encima pues el silencio no es la mejor contestación la contestación debe ser la que debe ser pues luego también que se les escuche porque es que y se les notifique el otro día un caso muy claro donde se trajo a pleno un expediente de responsabilidad patrimonial para precisamente tirar para atrás todo lo hecho y encima no se le había notificado al particular hombre eso no es muy correcto que al interesado no se le notifique y no sepa las vías que se les abren con plazo para poderla realizar entonces bueno entiendo que aquí hay una carencia que se debe tomar la nota y no ir por otros derroteros que a lo mejor no son no digo no necesarios pero que tienen otras soluciones y sin embargo esta solamente cabe la que caben y no se está tomando nota si Sergio tiene la palabra bueno es sorprendente que se diga esto cuando esto viene o sea el silencio lo hicieron ustedes el silencio administrativo del que usted habla lo hicieron ustedes esta sentencia perdón este siniestro ocurrió en junio del 18 o sea que a mí me gustaría que constase en acta que esto pasó el 18 de junio de 2018 y que todo esto que usted ha dicho se lo ha dicho a usted a su equipo de gobierno anteriormente porque igualmente me gusta que coste me gustaría que constare en acta que actualmente no ha caducado ningún procedimiento de responsabilidad patrimonial según me ha comunicado el secretario que es el que los tramita y que yo precisamente se lo pregunté porque yo estaba por la duda cuando lo dijeron y él me ha dicho y me ha asegurado que no hay ningún expediente de responsabilidad patrimonial caducado y sí que quiero que quede claro la gente que todo esto que usted ha dicho que no se contesta que se pasa de la gente que no se toma nota de las necesidades pues perdónenme pero pasaba en el 2018 y en 2019 que es precisamente cuando esta señora vino aquí cuando le pasó el siniestro realizó el correspondiente escrito no se la contestó y se fue al juzgado y se fue al juzgado en el 2019 antes de que se hicieran las elecciones entonces pues no sé si es que usted no se ha visto el expediente porque imagino que si se hubiese visto el expediente con todo lo que ha dicho no lo hubiese dicho sabiendo que fue ustedes los responsables de esto pero bueno ya que lo dicen ustedes yo quiero que quede constancia esto ha pasado en el 2018 a esta señora no se la contestó en la anterior legislatura y ahora mismo según me dice el secretario quien es el responsable de tramitar estos expedientes no ha caducado por silencio administrativo ningún expediente de responsabilidad patrimonial nada más tengo la palabra tienes la palabra sí bien pues yo no sé si es que no me escuchas Sergio cuando hablo yo estoy diciendo que precisamente porque hemos gobernado sabemos las carencias y una de ellas precisamente es en el departamento jurídico por supuesto que conozco este expediente por muchas razones aparte de porque personalmente sí escuché a la agraviada a la familia y se conocía perfectamente que además la responsabilidad era de actualidad ahora bien yo no soy la que resuelvo el expediente de responsabilidad patrimonial esto lo resuelve el departamento jurídico y el departamento jurídico yo trasladé esto y es más también se habló con Aqualia para que supiera que existía esta rotura de tubería y yo fui precisamente la que dijo iros a los juzgados cuando no se resuelve por parte del ayuntamiento porque claro si los expedientes de responsabilidad patrimonial no se contestan porque existe un volumen de trabajo que el departamento jurídico no puede asumir pues empieza el silencio y claro que no caduca porque hay un silencio administrativo que es desestimatorio y la ley por eso porque el garantista te dice mira si no contesta tú tienes un silencio que es como si tuvieran contestado de manera desestimatoria y te puedes ir a los juzgados si no se quedaría en el olvido pero los expedientes continúan y tú vale se va al juzgado y tú te puedes allanar porque puedes responder en cualquier momento del procedimiento y el ayuntamiento podía haber respondido precisamente cuando ya tienes un toque de atención a nivel judicial y haber dicho no, no, lleva razón y el tema judicial se acaba no pagas costas que ahora sí tienes que pagar y asumes la responsabilidad que tienes con lo cual no me vengas a dar lecciones de lo que no puedes dar lecciones precisamente porque conozco la deficiencia que existe y no se podía mientras que no hubiera repetido contratar a un funcionario jurídico y a un funcionario arquitecto vienen muchos problemas por eso me sorprende que cuando por fin podemos tener esa relación de puestos de trabajo que hasta ahora era bastante difícil porque a lo mejor nosotros intentamos resolver el tema económico que habían dejado otras legislaturas que estaba el ayuntamiento en quiebra que tenía una deuda monumental con lo cual no se podía hacer nada entonces primero hay que hacer las casas por donde hay que hacerla por los cimientos y luego seguir construyendo una vez que todo eso está bien porque si no se tiene dinero para comer no se puede ir de vacaciones uno pues ya se puede uno empezar a hacer otro tipo de cosas porque lo conozco lo digo y porque lo digo estoy diciendo que es donde se tenía que haber apostado por supuesto que ocurrió y otros muchos silencios no era el único que hubo en la legislatura anterior ni la anterior ni la anterior ni la anterior porque era una práctica constante cuando no se podía con el volumen hacíamos en el departamento de turno este y otros pues usar el desistimiento o sea el silencio cualquier intervención a la hora del pago yo estaba cansada de recibir a gente que decía no no es que lo tengo admitido pero todavía no se me ha procedido al pago porque faltaba un informe yo hablaba con el interventor y está ahí lo puede decir no es que falta esto falta lo otro que bien bueno pues a lo mejor es que hay que fortalecer esos departamentos para que el engranaje vaya como tenga que ir no intentes echarle una responsabilidad cuando soy yo misma la que le he expuesto y la que lo he dicho y cuando he dicho que cuando se pueda resolver que es ahora apostáis por otras cosas que se pueden resolver de otra manera porque esta la única solución que tiene es contratar a un funcionario sacando una oposición y dotando esos puestos pues bueno vosotros dotáis otros pues bueno pues es vuestra decisión pero permite que la nuestra y nuestra motivación sea la que es yo estoy diciendo y soy muy consciente de que fecha fue y conozco el expediente de cabo a rabo este y otros muchos como el que se tiró para atrás por parte de otra persona con una responsabilidad patrimonial importante con una lesión importante donde hasta que no se determinó el alcance de la secuela no se podía determinar con la cantidad y cuando por fin llegamos a ese punto después de haberlo tramitado todo vosotros lo echáis para atrás bueno pues eso ya es cosa vuestra pero lo que yo digo es que los departamentos hay que fortalecerlos los que son necesarios para evitar todo esto y como dices vale sí ocurrió en el 2018 y en el 2019 2020 2021 cuando se ha ido tramitando todo a nivel judicial porque sabiendo que llevaba razón no se ha dicho pues aunque sea tarde vamos a decir que sí y se la paga y nos evitamos lo demás el perjuicio económico las costas etcétera porque conozco esto os lo digo porque lo conocemos a todos los que están ahí trabajando bueno simplemente antes había silencio ahora no hay silencio en estos expedientes se contesta porque quede claro y me sorprende que desde el 2018 que se conocía esta necesidad pues se dejara caducar las plazas que se jubilaban y no se va a aprovechar la tasa de reposición para contratar lo que ahora realmente está reflejado en la RPT y no voy a volver a entrar en la RPT que parece que es el tema estrella de todos los puntos del orden del día y respecto a este nosotros vamos a votar a favor porque no se puede contratar funcionarios sin la RPT no sé si es que quieres confundir a todo el mundo nosotros no podíamos ella se está dando cuenta de que faltas continuamente con interrupciones al respeto bueno pues no pues no digáis cosas que no son ciertas Ismael entonces no tengo que aclararlas es que usted no tiene la verdad absoluta en su poder vamos a ver es una verdad absoluta que el funcionario no se puede contratar si no existe una RPT el laboral sí pero el funcionario no por favor vamos a dejarlo ya vale ya has expuesto todo lo que has tenido que exponer y se ha quedado claro tu postura y la nuestra entonces vamos a proceder a la votación todos a favor todos a favor gracias unanimidad vamos al punto 11 colocación de placa dedicatoria don justino juárez del cerro expediente número 381 barra 2022 comisión informativa de cultura fue aprobado el siguiente dictamen en abril de 2016 fallecía don justino juárez del cerro histórico político de la pueblo de montalbán autor del museo la celestina quien además hizo posible la celebración del quinto centenario de la publicación de la celestina y del sermo medieval la españa de rojas actos que representan los cimientos de nuestro gran evento turístico cultural del festival celestina la españa de rojas declarado fiesta de interés turístico regional de la pueblo de montalbán don justino estudió humanidades y filosofía entre los años 1952 y 1959 entre 1960 y 1961 terminó bachiller superior y magisterio con la calificación de sobresaliente a través del concurso nacional de traslados llegó en 1966 al colegio público Fernando de Rojas de la pueblo de montalbán donde impardió clases de lengua y literatura y ciencias sociales hasta su jubilación en el año 2000 fue contejal del ayuntamiento de la pueblo de montalbán desde el año 1969 hasta el año 2003 fue también miembro del consejo de administración de la caja de ahorros provincial de Toledo candidato al congreso de los diputados y al senado delegado provincial de bienestar social delegado provincial de educación y cultura y presidente del comité organizador del quinto centenario de la publicación de la Celestina en el año 2009 don Justino Juárez fue el encargado de dar el pregón en nuestras fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Caridad prácticamente hasta su fallecimiento siguió teniendo un férreo contacto con el Museo de la Celestina como creador que fue del mismo facilitando útiles aperos, fotografías o cualquier documentación que al respecto se le solicitaba desde el ayuntamiento además fue autor de diversas guías turísticas de la localidad impulsor del programa Los legados de la tierra a través del cual se logró una importante colección fotográfica que hoy forma parte del Museo La Celestina y que quedó plasmada en dos importantes ejemplares que están incluidos en la colección bibliográfica de nuestra biblioteca municipal Cardenal Pacheco la Puebla de Montalbán sus raíces y gentes y Montalbán y a un señorío y un pueblo también fue artífice de la joya editorial patrocinada por nuestro ayuntamiento de la Celestina edición en tela y seda y oro en una cuidadísima encuadernación e ilustrada con las 32 pinturas ejecutadas en exclusiva para ello por Teo Puebla y que forman parte de la colección pictórica del Museo La Celestina también cabe destacar su importante labor en la celebración del cuarto centenario del Cristo de la Caridad en 1998 que entre otras actuaciones se realizó la restauración de la imagen del Cristo de la Caridad proceso recogido en el libro Cristo de la Caridad cuarto centenario por todo ello este ayuntamiento a fin de reconocer la importante labor llevada a cabo por don Justino Juárez del Cerro en este municipio al que dedicó prácticamente toda su vida siempre en defensa de su patrimonio cultural histórico turístico y etnológico reuniendo por ello méritos más que suficientes y considerándolo dispuesto en el reglamento para la contención de honores y distinciones del Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán publicado en el boletín oficial de la provincia de Toledo número 19 de 30 de enero de 2020 en su artículo 7 y siguientes se propone hoy a pleno la adopción del siguiente acuerdo colocación de una placa dedicatoria en el Museo de la Celestina el edificio que él creó junto a sus compañeros de equipo de gobierno siendo alcalde don Juan José García junto al pintor pueblano Teo Puebla junto al diseñador de las diferentes salas José Antonio Borrás y otras tantas personas que hicieron posible este museo y que hoy en día es nuestro referente cultural y turístico edificio que antes de ser nuestro famoso museo fue centro de enseñanza donde Justino Juárez impartía las clases de sociales la placa dedicatoria contendrá el siguiente texto el ilustrísimo Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán y memoriam a don Justino Juárez del Cerro como reconocimiento a toda una vida dedicada a la localidad de la Puebla de Montalbán impulsor y autor del Museo de la Celestina y creador del sermo medieval La España de Rojas hoy Festival Celestina La España de Rojas Bien, si me lo permitís voy a decir unas palabras respecto a esto es evidentemente esto no es nuevo ya lo venimos diciendo desde hace tiempo en que consideramos que el Festival Celestina surgió por impulso en aquellos años de una dedicación de don Justino Juárez del Cerro de alguna manera es un reconocimiento a lo que tenemos hoy día que es el Festival Celestina va a ser este año el 24 si no me equivoco con lo cual la trayectoria ya es larga y es un buque insignia nuestro cultural en que se nos reconoce tanto aquí como fuera de la región entonces yo creo que es interesante en la Comisión Informativa cuando lo cuando lo expusimos me sorprendió mucho cuando se dijo que que era menospreciar a otros a ver yo considero que cuando haces un aprecio a alguien no significa que los demás se desprecie el aprecio nunca es el aprecio a alguien nunca es significativo de que desprecie a los demás es decir estaríamos hablando pues yo que sé se me ocurre por ejemplo en el terreno científico hay Margarita Salas si se le da un premio como se le ha dado pues no es menospreciar a María Blasco que es otra maravillosa científica y si se da un premio a Nadal no es despreciar a David Ferrer o a Feliciano López es decir yo considero que y esta es nuestra propuesta se les da a la labor que ha hecho específica de unos años a esta parte unos momentos específicos de la cultura de la Puebla de Montalbán creo y creemos desde este equipo de gobierno que es necesario hacerle justicia él fue el impulsor del Museo de la Celestina y por lo tanto consideramos que esa placa dedicatoria en el museo no es desprecio a nadie sino muy apreciado por muchísima gente que hoy disfrutamos de este maravilloso Festival Celestina y de la figura de la España de Rojas tiene la palabra Soledad bien con respecto a este punto y efectivamente ha dicho que no es nuevo es algo que tenéis como una fijación desde hace muchos años es más una de vuestras prioridades ha sido elaborar el decreto de novedades sin distinciones precisamente para hacer esta placa hay tantas cosas que hacer la verdad es que sinceramente para dar valor a alguien no creo necesario tanto esfuerzo en sacar un decreto cuando todo el pueblo tiene tantas necesidades y tantos vacíos y fue de lo primero que hicisteis en esta legislatura y ya anteriormente la anterior legislatura era como una fijación con ello yo no estoy diciendo que no se merezca un reconocimiento a todos aquellos que han trabajado por la puebla y para la puebla por supuestísimo de hecho durante nuestra legislatura era algo que teníamos muy en boga de cambiar el asioma de que nadie es profeta en su tierra sino que al revés que reconociéramos la labor de muchos pueblanos de muchas personas que a lo largo de los años fallecidos y vivos todavía pues han trabajado bien por la cultura que es un detonante importantísimo en nuestro pueblo como el folclore como el deporte y de hecho así lo pusimos de relevancia tanto en las fiestas en los pregoneros no eran cualquiera sino eran asociaciones que habían trabajado y habían llevado el nombre de la puebla a todo lo alto que podían y más como jóvenes que eran el futuro de nuestro pueblo y que entendíamos que podían ser un referente para otros y así también lo hacíamos es decir la apuesta por reconocer el valor de las personas ha sido algo que hemos llevado muy a gana sin necesidad de un decreto y sin necesidad de una placa ahora bien lo que no nos parecía correcto y además nos sorprendía esta fijación como digo que es que en fin no había otra cosa en vuestra mente nada más que esto era pues la manera porque cuando digo que puede ser menospreciar a otras personas lo digo desde el punto de vista de que no se ha barajado nada más que bueno ya que sacáis este decreto que parece algo vital para el pueblo en lugar de otros temas que para mí son más vitales y que así pusimos de manifiesto a la legislatura anterior como un presupuesto acorde como un plan de ordenación municipal como apostar por las inversiones en la escuela como apostar por los emprendedores bueno pues entendíamos que ya que se iba a hacer que se hiciera correctamente que no fuera un político que va en nuestro ADN yo no me considero política yo no lo sé vosotros yo pues yo una persona que en un momento de tema de mi vida pues yo tengo mi trabajo y mi planteamiento igual que todos mis concejales pues damos nuestro tiempo por el servicio público sin esperar nada a cambio ese currículum que habéis nombrado gracias a Dios es un currículum del que nos podemos valagloriar que hay muchas personas en la escuela que le tienen de la misma manera o parecida pero son puestos muchos de ellos que son efectivamente políticos y eso bueno me parece bien pero es que ese altruismo tiene que ir ya de suyo en ello lo que quiero decir con esto es que lo más normal teniendo esta estructura cultural y deportiva que tenemos en nuestro municipio que quizá la manera de hacerlo sea propuesta precisamente de esas personas que se matan en su tiempo libre de manera también totalmente altruista mediante asociaciones que fomentan en la cultura el deporte el folclore en nuestro pueblo que den sus nombres a mí se me ocurren muchas personas que tristemente han fallecido como puede ser un Julián que escribió lo que no está escrito de la Puebla o como el padre Jamin Bustamante o como muchas personas y otras que siguen vivas y que han luchado por la cultura el deporte el folclore y que también se merecen ese reconocimiento pero es bonito que parta precisamente de ellos y no de nosotros y por eso es lo que he hecho en falta en esto he hecho en falta que ya que se saca este decreto bueno pues que la iniciativa de proponer pues un reconocimiento mediante lo que sea o nombrar hijo adoptivo o hacer lo que se quiera realizar parta de las personas que mejor conocen y que más trabajan por todo esto que queremos para el pueblo entonces sinceramente no me parece que la propuesta y el expediente y el reconocimiento que como digo era una fijación por vuestra parte desde hace muchos años deba partir de un grupo político y deba partir para alguien de su propio grupo político resulta hasta feo a lo mejor llegamos a la misma conclusión pero partiendo precisamente de esas asociaciones que están en nuestro pueblo y que trabajan constantemente por mejorar y reconocer y sacar toda la historia la cultura el folclore el deporte de nuestro pueblo quizá hubiese sido más ético y más correcto y estaríamos todos de acuerdo hacerlo de esa manera a lo mejor como digo llegamos a la misma conclusión o a lo mejor hay otras personas que ese reconocimiento se lo merecen antes no lo sé no lo sé hasta ahora yo las placas que recuerdo pues hombre han caído por su propio peso como Fernando de Rojas o como el producto médico de Felipe II es una pena que se desaprovechen estas oportunidades y se intenten poner a través de una mayoría absoluta algo que se podía haber tramitado sin necesidad de votación porque sale del origen donde tiene que salir y por eso pues nosotros en este caso no es que vayamos a votar en contra porque no estamos en contra de nadie nos vamos a estar a ver que solamente es una placa dedicatoria y solamente una observación que tú me digas a mí que no eres política me ha sorprendido pero bueno lo dejamos ahí vamos a proceder a la votación votos a favor de la colocación de la placa votos en contra abstenciones cuatro abstenciones se aprueba por mayoría pasamos al punto 12 que es mociones y en su caso si las hay no las hay no están presentadas bueno pues entonces respiramos un poco pasamos a a la parte de seguimiento y control que es dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía del 18 de enero de 2022 a 2 de marzo de 2022 números 2022 y on 054 a 2022 y on 0284 han presentado seis ayer a las casi las once de la noche entonces si queréis preguntar algo de ellas imagino que sí claro pido la palabra señor presidente eso es es que no sabía quién iba a responder perdona tienes la palabra Teresa gracias si presentamos seis decretos el 100 0129 el 157 166 184 185 y 186 que nos podéis contestar no que preguntáis porque los decretos están ahí los habéis leído si tenéis alguna duda el 129 es el pago de una sentencia pero de no saber la sentencia es efectivamente es el pago de una sentencia pero como se ha presentado con tan poca antelación sinceramente no nos ha dado tiempo a ver de qué es creo que es de la empresa certera construcciones puede ser consultores pero no ha dado tiempo a ver el expediente o sea no sabéis de qué es esa sentencia no sabéis de qué es esa sentencia que habéis pagado realmente se sabría si ustedes presentasen con tiempo suficiente los decretos porque parece que los presentan para que no se contesten y decir ustedes mañana que no se han contestado pero si ustedes presentan una pregunta ni con 24 horas de antelación pues se pueden encontrar que por mucha intención que tengamos visto que hay muchos expedientes visto que hay que preparar el pleno pues a lo mejor no da tiempo a explicarles todo lo que se debería pero no se preocupe que si usted mañana viene al ayuntamiento y pregunta a la funcionaria que lo lleva tiene orden de explicárselo me parece muy bien todo lo que acabas de decir pero si quien escucha los plenos escuchará que siempre dices lo mismo siempre se dice lo mismo y siempre no me interrumpas por favor no estoy interrumpiendo estoy mi turno de palabra porque me has preguntado por lo de que te estoy contestando entonces como va pregunto o respondes o te digo todo sí lo que venimos haciendo durante estas dos últimas horas preguntas y respondes sí vale entonces te puedo contestar me parece muy bien todo lo que has dicho pero quien haya escuchado los plenos y quien los escuche habitualmente sabe que las contestaciones que dais siempre es lo mismo siempre nos remitís a que vengamos al ayuntamiento y siempre nos remitís a que preguntemos otra vez y siempre decís lo mismo y da igual que presentemos los decretos tres horas antes que dos días antes porque nunca nunca contestáis a nada pero bueno voy a seguir preguntando por el 157 dinos de que es ese decreto son arreglos de una piscina diputación sí una piscina arreglos de piscina de 43.999 con 36 euros se lo han preparado bastante mal es una subvención que nos ha dado diputación de Toledo por importe de 44.000 euros para arreglar la piscina municipal no es una piscina que se haya arreglado por ahí que valga 44.000 euros perdona yo en ningún momento me está interrumpiendo por favor por favor no quiero interrupciones es que me estoy contestando es un convenio para que lo sepa la gente ya que lo preguntan que la diputación de Toledo ha tenido a bien para ayudarnos a arreglar la piscina municipal y a ponerla a ponerla en orden una subvención que son 44.000 euros que ya se está empezando a arreglar y que la gente podrá ver cuando se abra que va a quedar una instalación totalmente renovada a lo mejor no lo ve porque lo que se va a renovar es el interior que hace mucha falta pero ese es el importe que nos ha concedido diputación 44.000 euros vale yo en ningún momento se me pasa por la cabeza pensar que es una piscina del pueblo lógicamente es la piscina municipal por eso dar una subvención pero por qué para qué va a ser esa subvención para arreglarla esta rota qué es lo que la pasa la piscina o va a ser para arreglar el qué se va a arreglar en el proyecto que se ha presentado para esa subvención se va a arreglar los desagües de la piscina la instalación de depuradora creo que el riego creo que la instalación de la ducha eso no estaba arreglado en la temporada de piscina se va a renovar una cosa es hacer renovaciones otra cosa es hacer reparaciones pues por eso entonces se va a arreglar se va a reparar se va a renovar qué se va a hacer se va a arreglar y reparar depende hay varias partidas en el proyecto también lo tienes a disposición en el expediente vale pero es que los expedientes no lo ven los pueblanos y yo quiero que los pueblanos se enteren de lo que vamos a hacer si ustedes vienes en un ayuntamiento una vez cada dos meses más tiempo pues lo podrían ver se lo podrían enseñar a ustedes o venir y se lo contamos y ustedes se lo cuentan pues mira está muy bien que hayáis cogido esta subvención no, no lo hemos cogido nos la han dado porque lo hemos pedido ante una necesidad por eso digo que está muy bien que lo hayáis pedido y que no se os haya pasado el plazo como se os ha pasado en otras tantas bueno vale seguimos con los decretos algún ejemplo de otras tantas el 166 por favor algún ejemplo de otras tantas pues mira no hace mucho en cultura ha habido dos no hace mucho dos o bueno creo que si quieres si quieres seguimos vuelvo a repetir que lo que tema el tema de ahora son los decretos todo esto se solucionaría si ustedes vinieran más al ayuntamiento preguntarse a los funcionarios antes de venir aquí a dejarles a los pies de los caballos por favor orden señor alcalde yo pediría un poco de respeto por parte del portavoz del grupo socialista está haciendo aseveraciones está haciendo aseveraciones un poco fuera de lugar en el trabajo de cada uno y no sabe con quién hablamos y dónde y dónde vamos aparte precisamente para eso y para informar a los ciudadanos no puede un segundo vamos a hacer la oposición me parece muy fuerte que el señor alcalde el presidente de este pleno pida respeto cuando aquí su mano derecha no respeta a nadie y encima está diciendo que yo o mi grupo no venimos al ayuntamiento cada dos días pues mira no venían ellos nuestra obligación perdona estoy en mi turno de palabra estoy en mi turno de palabra Ismael entonces déjame que hable porque si no se puede no se puede interrumpir por una parte por la otra tampoco pero por favor turno de palabra cuando se te da tu pregunta yo voy a decir que va a ser el turno de palabra porque veo que no he podido yo si he faltado alguien al respeto con la respuesta pido perdón porque no la mi atención si es lo que siempre hacéis faltáis al respeto y luego pedís perdón y con eso se soluciona todo vamos a aprender todos en no cometer los mismos errores entonces si faltamos al respeto vamos a intentar no volverlo a hacer pero no sirve de nada cometerlo y luego decir siempre lo mismo y siempre remitir a lo mismo vamos a continuar por favor si vamos a continuar el 166 una responsabilidad por un millón setenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro con veinticinco euros vale no le tengo impreso tengo el 266 pero te cuento si es una reclamación que por un accidente que hubo y es lo que reclama la perjudicada y se está tramitando esa reclamación de cara al seguro es un accidente que hubo en las ruedas un accidente de qué tipo de moto de motocicleta de un millón setenta y ocho mil euros es lo que reclama otra cosa es lo que realmente tenga razón si veis los informes que ha hecho la policía no avalan mucho esa reclamación pero bueno es eso cada ciudadano puede reclamar lo que estime pero es el accidente que hubo el año pasado en la rueda una motocicleta que se salió de la carretera vale perdóname pero no la tenía impresa pero es verdad que me había impreso otro pero está puesta la relación ¿verdad? sí, sí, sí está puesta fallo mío que no la había impreso el ciento ochenta y cuatro sí una modificación de crédito ¿hay partidas duplicadas? perdón ¿hay partidas duplicadas? el mismo mismo la misma en ingresos y en gastos no ¿no? ciento treinta y uno y ciento treinta no son duplicadas no no son duplicadas vale el ciento ochenta y cinco y ciento dieciséis ciento ochenta y seis perdón sí, son dos contratos para el mantenimiento del césped de la piscina vale pero son diferentes importes y es el mismo adjudicatario son sí, porque son dos contratos diferentes son dos servicios diferentes uno es poner apuesta el césped con un tratamiento inicial y el otro es un mantenimiento mensual son dos conceptos diferentes si te fijas el primero el de menor importe creo que es de hecho lo pone el primero es el de puesta a punto y el segundo es el de mantenimiento durante la temporada de verano son diferentes nos ha llamado la atención a que sea al mismo adjudicatario sí, es la misma empresa sí vale el doscientos treinta y nueve ah, ese es el que yo tengo impreso sí, es una multa ¿no? es un importe erróneo en la partida de bajas de la modificación de crédito ah, pues ese no lo he tenido pues me he impreso el doscientos treinta y seis como te he dicho antes doscientos treinta y nueve si no nos hemos equivocado es que aquí no está aquí yo tampoco lo tienes es que no está la relación pone ciento veintinueve ciento cincuenta y siete ciento sesenta y seis ciento ochenta y cuatro ciento ochenta y cinco y ciento ochenta y seis no tengo más que son los que yo me he impreso pues habrá habido algún error a la hora de esto pero yo sí que los tengo aquí no, mira vamos, están en registro vale bueno, pues entonces ya están los ruegos no tenemos ninguno más o sea, de las resoluciones ninguno más ¿qué era el que me has dicho? es un importe erróneo que hay en una partida ¿en una modificación? sí, una modificación de crédito vale doscientos treinta y nueve ese no le tengo no te puedo decir y mira, en lo de volviendo a este de la responsabilidad del millón y pico sí el accidente pues a lo mejor con este tipo de cosas y de circunstancias que pasan podríamos valorar mucho más el tener la pavimentación las carreteras y todo en mejor condiciones no te digo que sea el caso pero que puede también puede también influir a la hora de los hoyos los agujeros y todo lo que hay en la carretera ya no solo con coches sino las personas que vamos a pie y nos podemos meter el pie en cualquiera de los agujeros que hay sí, verdad en este caso pero en este caso el informe de la policía está claro y no tiene nada que ver con el estado de la vía ya está, ¿no? sí gracias las personas de alcaldía ya están ¿y por qué es entonces esa responsabilidad por qué lo solicita? perdón ya que por los daños que se causó en el accidente pero cuando una persona solicita una responsabilidad al ayuntamiento es porque hay un mal funcionamiento del ayuntamiento considera esa persona ¿qué es lo que considera que estaba mal? una cosa es tú lo que tú reclames y otra cosa es lo que finalmente sí, por supuesto pero ya tiene que motivar por qué cree que el ayuntamiento es responsable de un accidente por qué cree que es responsable no lo recuerdo no lo sé creo que eso seguirá su curso y se verá bueno, independientemente del resultado final Ismael le estoy preguntando por qué reclama una persona un millón de euros al ayuntamiento pues porque fue un accidente grave y quedó pues muy dañada bien, pero por un accidente la gente no reclama reclama si hay algún tiene que motivarlo perdona yo no sé a mí me presentan una reclamación de un millón y sé por qué es desde luego sí, sí, sí es por eso es por ese accidente sí, pero vamos a ver en una reclamación tú tienes que motivar por qué crees que el ayuntamiento es el responsable yo me pego una leche con mi coche y no considero que el ayuntamiento es responsable a lo mejor soy yo que me he salido de la carretera si lo pido es por qué cree que el ayuntamiento es responsable porque no estaba la pamentación en condiciones porque no había señalización competente del ayuntamiento ¿por qué? no pretendas decirme que pida el ayuntamiento un millón porque se le ha ocurrido y ya está habrá motivado algo sino directamente no entra en esa valor en una calle del pueblo y ha pedido eso no es por más ni por menos es por eso pero porque sea un accidente en el pueblo yo por desgracia he tenido esa experiencia y no se nos ocurrió poner una esta al ayuntamiento o sea ¿qué culpa tiene el ayuntamiento de que haya accidentes en la carretera? entonces alguna motivación tú tienes que conocer el expediente ella habrá dicho responsabilidad del ayuntamiento por la que sea si no es si ni siquiera se inicia en un expediente si no admite por falta de causa objetiva que no tiene sentido lo que me estás diciendo estoy preguntando ¿por qué reclama? tiene que haber determinado una responsabilidad del ayuntamiento por una causa objetiva que además tiene que ser evaluable económicamente o sea quiero decir ¿qué alega? ¿no lo sabes? a ver es que como claro que Benig no te lo está diciendo pero pero claro que se está pero Benig no te lo está diciendo pero hombre no sé yo como responsable del ayuntamiento entiendo que debemos saberlo vamos a ser nosotros aquí más papitas que el papa es decir se está tramitando y cuando se vea ¿qué tiene que ver que se tramite a mi mael para saber por qué? yo no sé el resultado final pero sé el inicial no sé cómo va a terminar si le voy a dar la razón porque la tiene o no la tiene no lo sé pero desde luego sé por qué me lo reclama no lo sabéis un accidente de vehículo madre de Dios de moto ya está no tenía ni idea de por qué lo reclama ya está eso está los seguros y demás pero tiene que ver los seguros para que si a mí me reclama un millón de euros sepa por qué me dice que tengo la culpa no, tú puedes pedir lo que quieras como evidente ya lo sabes puedes pedir bueno, claro pero tengo que motivar si no, ni siquiera se inadmite porque no hay motivación habrá que preguntar a la persona alguna persona habrá presentado un escrito y vosotros lo tenéis que saber yo es que estoy alucinando de verdad como no sabéis lo que está pidiendo esta persona y por qué lo está pidiendo bueno, nada vosotros mismos empezamos al punto 14 dación de cuenta de informe de intervención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 no hay nada no hay nada en el informe de intervención ¿no? ¿hay nada? no ninguna otra pregunta que no esté escrita y registrada se va a contestar se contestará a las preguntas que están registradas y bueno con eso queda dicho ¿de acuerdo? procede ¿en algún momento hay alguna normativa que nos impida hacer preguntas aunque no queráis contestar? ¿quién va a leer? no, si no no se trata de que según el secretario las preguntas tienen que presentarse con 24 horas de antelación efectivamente tú pues si no están con 24 horas de antelación y no tienen la información pueden no contestar otra cosa es que nos imposibilita alguna norma no hacerlas ¿es que nadie ha dicho que no las hagáis? pero eso estoy preguntando y Sergio no lo estoy afirmando he dicho ¿hay alguna norma que nos imposibilite preguntar? porque vuelvo a repetir a una práctica habitual vuestra y yo contestaba a todas porque obviamente en fin si la gestión la tienes en la cabeza puedes contestar otra cosa es que no se quiera contestar ¿quién va a proceder a las preguntas? yo voy a yo si si el alcalde lo permite voy a hacer unas preguntas y mi compañero va a hacer la que les corresponde a él ¿vale? de acuerdo gracias a ver se ha tenido a ver a ver cuál es la mía espérate un momentito ah vale ¿qué soluciones qué soluciones se están tomando para atajar el problema que suponen las palomas en nuestro pueblo y ahí voy a hacer dos que no están en el escrito pero que sí que se han hecho a lo largo de este pleno y que no han sido contestadas como el incremento del capítulo 1 que no se ha contestado las plazas que se van a dotar y el coste de las mismas que tampoco se ha contestado y el tema de la radio porque algo que es independiente como es la radio en todos los ayuntamientos se han incluido en la RPT ¿se pretende prescindir de ellos o qué es lo que se pretende hacer? Estas son las que me corresponden a mí no sé si las contestas todas y como siempre las contestamos luego vale bueno pues entonces voy a ampliar la pregunta de las palomas porque nos han pasado vecinos de aquí de la localidad un escrito con firmas recogidas donde dice bueno yo mi obligación como oposición que nos lo han pasado es decirlo vale dice solicita don Julano de tal de la abuela de Montalbán representación de los afectados de la comunidad de vecinos de la calle Viena y calle Praga de dicha localidad solicito ayuda y colaboración del ilustrísimo ayuntamiento para atajar y solucionar los problemas de proliferación de palomas que habitan en nuestros tejados ocasionando molestias para los ciudadanos por el ruido deterioro 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 perdón y suciedad de inmuebles enseres vehículos etcétera debido al exceso de excrementos plumas etcétera o incluso llegar a provocar distintos problemas de salud pública se hace constar que el día 12 de febrero por la mañana la policía local de la puebla de Montalbán fue testigo de la limpieza de uno de los tejados de un vecino del cual existe un vídeo en el que se puede visualizar una gran cantidad de excremento de paloma llegando a ocasionar un foco de infección debido a su alta toxicidad para adultos y sobre todo niños que viven en el barrio es de vital importancia que se aporte una alternativa ya que se tiene constancia de que otros ayuntamientos vienen desarrollando una serie de actividades encaminadas a favorecer poblaciones adecuadas y en consecuencia minimizar las molestias y problemas ocasionados por las mismas permitiendo una coexistencia adecuada y sin riesgo entre personas y palomas bueno este es el escrito que nos han pasado y nos dicen que se pusieron en contacto con un concejal el concejal el concejal les dijo que les comunicaba que en breve iban a poner dispositivos pero hasta la fecha que ha pasado más de un mes o casi un mes desde el día 12 no se ha hecho no se ha tomado ninguna medida por otro lado al ver que no se les notificaba nada se pusieron en contacto con otra concejal en este caso una concejal concejala perdón y esa concejal les dijo que lo que tenían que hacer era hacerlo ellos por su cuenta y llamar ellos a la empresa para que se ocupara la empresa de poner lo que tuvieran que poner entonces ellos lo que piden que os traslademos es que si vosotros no vais a hacer nada como ayuntamiento pues que por lo menos les deis los teléfonos o los contactos para ellos ponerse en contacto con esta empresa que recoja las palomas o que les ayude a poder tener un día a día pues mejor y más que nada por el tema no sé si habréis visto el vídeo pero es un vídeo en el que es asombroso la cantidad la cantidad de excrementos de palomas que saltan del tejado y todo un patio lleno y ahí en ese ellos proponen que se puedan poner en los terrenos que hay al lado o en sitios públicos donde puedan hacer la recogida no en las casas privadas como se les ha dicho en una primera instancia y luego se les ha remitido a hablar ellos directamente con la empresa nada más que os pongáis en contacto con ellos y que a ver si se puede solucionar este problema que hay pero no solo hay en ese barrio porque lo vemos en toda la población vayas por donde vayas hay un montón de palomas si no te puedes fijar en el centro en el hogar de los jubilados eso es que ahí es vamos como si fuera su casa y entonces los desperfectos que ocasionan y y como son y bueno y además del pueblo en granjas en granjas en los animales las infecciones que pueden traer los gastos que ocasionan pues que hagáis algo si está dentro de vuestras manos o por lo menos habléis con ellos para darles el contacto para que ellos puedan llamar si, si he podido la palabra seguimos con el tema de las preguntas ¿se ha tenido ya alguna reunión con los comercios y bares de la plaza para dar alguna solución al aparcamiento durante los fines de semana en la misma? ¿hago todas o cuánto tiempo se tarda en solventar los problemas de falta de iluminación en la localidad? ¿desde la concejalía de servicios se vigila estas incidencias para asegurar un buen servicio de los vecinos? lo digo porque últimamente se han puesto varios barrios en contacto con nosotros pues se han tirado dos días sin luz y tal ¿se ha pensado en dotar la fachada o alrededor del cementerio de puntos de luz que favorezca un buen acceso al mismo? ¿qué medidas se han tomado y se van a tomar para la procesionaria este año? porque ya tenemos procesionaria en algún parque y tal y para ahí ¿qué medidas se están tomando? vale yo voy a contestar a respecto bueno respecto a las palomas llevamos desde que entramos en esta legislatura todos los años se ha se ha contactado con una empresa especialista en captura de este tipo de animales y vamos se puede certificar con certificados que emitan de trabajo todos los tres años se han venido colocando dispositivos en puntos estratégicos de la zona del pueblo el casco afuera donde alguien decía que había más cantidad se iba y se ponía pero lo que tú dices Teresa de verdad que ese escrito nos ha llegado pero los especialistas nos dicen que en sitios públicos que a lo mejor puede ser un parque un sitio abierto esos dispositivos no se pueden poner porque primero no puede estar al alcance de la gente de cualquiera y segundo se puede meter cualquier animal y evitar que las palomas vayan al dispositivo entonces se pone casi siempre en sitios pidiendo permiso a la gente para que lo dejen poner con esa calle que pasó se pensó en un sitio cerrado no público pidiendo el favor al propietario no solo al grande que hay ahí al lado pero nos dijeron que ahí era inviable porque podía no iban a caer no iban a caer entonces por eso se dijo que si alguien podía si conocían de alguna casa que pudiera estar que no pudiera estar ocupada en ese momento y se pudiera aprovechar para poner el dispositivo ahí pero realmente si estamos en ello en estos tres años todos los años se ha puesto todos los años es que ha sido todos los años se han puesto en diferentes zonas principalmente no José en el centro en los alrededores donde teníamos constancia además de que los vecinos se quejaban con más intensidad se ponían y es verdad que los vecinos lo notaban y se nota es una ciertamente igual que la profesionaria es una plaga no van a desaparecer pero sí que cuando se ponen en los sitios que se ponen se nota y lo esto con lo de la profesionaria igual estos tres años que llevamos ya todos los años se ha dado un tratamiento a la profesionaria del pino este año también se ha dado en enero Ramón se ha fumigado el pueblo con producto y en Rinconala también es una plaga pero no me interrumpas por favor es una plaga que quiere decirse que no se van a eliminar completamente que se intenta conseguir con estos tratamientos pues que haya menos pero desgraciadamente la profesionaria no se va a eliminar completamente porque es una plaga y sabemos lo que es con los tratamientos que se vienen aplicando estos tres años y se aplican en todos los parques y este año también creo que es la segunda vez que se ha bajarrinconado y se hace pues se intenta minimizar y así es lo que lo que se está haciendo respecto a los barrios de la plaza sí que es verdad que cada vez que se corta la plaza se intenta llegar a algún acuerdo con ellos pero no es fácil llegar a una solución general porque hay intereses económicos afectados y no es fácil los problemas de iluminación es verdad que últimamente cuando llueve yo lo tengo que decir y mis compañeros igual yo echo mucho de menos a la empresa que estaba antes y que ahora no está que es del pueblo y yo les echo mucho de menos pero sí que es verdad que se están vigilando mucho estas incidencias que se cumplen también tenemos problemas con los suministros de repuestos porque es un problema que parece ser que todas las empresas de tecnología lo están teniendo y por eso se están tratando más en reponer las bombillas respecto al cementerio pues sinceramente allí no hay luz no llega la electricidad entonces se ha pensado pero no es barato y bueno quizá se puede dar una vuelta sobre todo si no lo decís ¿por qué? porque habéis notado esa necesidad de noche de usar el cementerio de noche ¿puedo? ¿por el tenatorio? sí porque además el tenatorio tiene su luz en el poste ¿no? pero tiene lo suficiente pero es que además el problema al haber la vía de salida a la carretera cuando va atardeciendo va cayendo la noche y demás es de verdad que puede ser un problema importante de hecho ese mismo problema de luz tuvimos en el punto limpio que tuvimos que recurrir a una instalación solar porque no hay luz que llegue allí y llevar allí la luz vale dinero a lo mejor tampoco sería mala solución para ahí también con respecto a lo de con respecto a lo de la procesionaria sí que sé que habéis hecho tratamiento en enero pero en el ayuntamiento constan varios informes de la legislatura anterior que esos procedimientos se tienen que hacer en el mes de septiembre en el mes de septiembre es cuando la procesionaria se entierra que es cuando hay que hacer ese procedimiento además informes de empresas de los más importantes para el tema de la procesionaria y existen aquí en el ayuntamiento porque los dejéis yo hechos bueno en el momento perdona Sergio en el momento que tú pasas a hacer esos tratamientos en su fecha y se ha enterrado la procesionaria ya no la matas es que son diferentes tratamientos yo creo porque tú estás hablando a lo mejor del que se pone en el tronco y evita que suba y lo que se aplica aquí es uno que va directamente al nido entonces yo creo que de hecho se ha notado se ha notado cuando se aplica y no hay tantas vamos casi no hay si sé los procedimientos que sean uno en la piveta que es la que se se mete directamente en el tronco y otro en la fumigación pero tanto uno como en otro en esos informes porque vuelvo a decir que existen en el ayuntamiento porque además unos informes de empresas de las más importantes de España con el tema de la esta venían a decir que en el momento que pases septiembre octubre sin hacer esos tratamientos ya es imposible erradicarlas porque la procesionaria se ha enterrado y cuando y el problema que tiene la procesionaria es que cuando se ha enterrado ya no la mata cuando sale de la tierra ya a lo mejor estamos en esta fecha febrero, marzo tal que ya los procedimientos que se han hecho después no valen bueno lo digo para que tengáis en cuenta a nosotros con la empresa que nos han dicho que bueno ese tratamiento yo creo que ha sido efectivo más que nada si no pero si efectivo siempre tiene que ser algo pero que no lo erradica es una plaga que al final erradicarlas no vas a conseguir si se puede si los informes los vemos y no hay más preguntas si si bueno eso simplemente es tan fácil como mirar la RPT porque ahí viene mirar el presupuesto del 2022 y mirar lo que viene la RPT ahí viene es que la pregunta se responde sola mirando la RPT está puesto vale pero la gente del pueblo no tiene la RPT en sus casas bueno pero lo podéis mirar vosotros como oposición y mirarlo si tú lo dices aquí en el pleno pues la gente lo escucha y lo sabe creo que no llega al 1% el incremento perdona que no llega al 1% creo ese incremento y las plazas que se dotan el cual es el coste de las mismas es que otra vez entraré en lo de las plazas que se dotan es que Sergio es imposible con las plazas que se dotan que me hables de un 1% lo que está igual que la plantilla hay un incremento claro una RPT otra vez vuelvo a decir que es una proyección ideal vamos a ver vamos a ver Sergio no sé si no me quieres entender o no quieres hacerlo pero vamos a ver es imposible que haya un incremento de 1% porque hay nuevas plazas dotadas es imposible y esta pregunta la hemos presentado por escrito y la dijimos en comisión también no se puede contestar diciendo míralo no han entendido ustedes lo que es una RPT una RPT es una proyección ideal de lo que sería el ayuntamiento cuando desaparezca no has entendido tú la pregunta yo no estoy preguntando eso pues la respuesta a la que usted está preguntando es la que yo le he dicho a su compañera no, no, perdona tú tienes el deber de contestar cuando es una pregunta presentada por escrito en registro y presentada en propia comisión vaya a ser presupuesto 2022 y vaya a ser la RPT haga la respuesta y yo no tengo por qué hacer ninguna cuenta yo te echo una pregunta para que contestes en pleno menos del 1% no, perdona es imposible cuando datáis plazas nuevas que me den un 100% me estás mintiendo que es el que han dado los técnicos que han elaborado la RPT han dicho plazas nuevas sí o no te muestres ¿qué? ¿habéis dotado plazas nuevas? ¿sí o no? pero que no se pueden dotar plazas nuevas que la RPT no te lo permite pero por favor dijiste sin comisión hay una tasa de reposición que no se puede bien, vale pues esa tasa de reposición la tenéis que dotar y tenéis que ponerlo y eso es lo que hemos preguntado ¿qué plazas se dotan y cuál es el inquietud? están publicadas en el boletín oficial de la provincia las que se las vale, muy bien o sea, sirve de poco el preguntaros cosas ni por escrito ni por registro ni por nada porque no nos vais a responder nunca cuando no se interesa no, no es que parece que a usted si no le da la respuesta que usted quiere o que a usted le gusta no le interesa no, es muy sencillo es una respuesta concreta es tan fácil como mirarse el presupuesto 2022 capítulo 1 ¿qué tengo que hacer cuentas? te la estoy preguntando a ti ¿qué quieren hacer? pues tendrán que creer los datos que ponen los técnicos pero yo muy bien o sea, te hago una pregunta concreta y no hay que responder y la de la radio que le ha preguntado en comisión y aquí en pleno tampoco ponemos punto el final y Teresa creo que has hecho una pregunta que no han contestado ¿puedes repetirla? falta una pregunta por contestar sí, se contestarán en el siguiente pleno como hemos dicho la que no habéis registrado ¿cuál? ¿no? ¿hace falta ir a otro pleno para contestarnos porque metéis en la repetición 24 horas de antelación como dice el Roxy perdona, la pregunté en comisión eso no son 24 horas la comisión pregunté que por favor me respondierais a esto la comisión no fue hace 24 horas aquí no consta la pregunta perdona Esmael en comisión si en el acta no os da la gana hacerlo pero en comisión pregunté claramente que por qué estabais haciendo una estructura de la RPT el departamento de la radio cuando no hay ningún ayuntamiento que la contemple y que iba a pasar con las personas que a través de un contrato están ejerciendo su labor ahora eso lo pregunté en comisión y creo que si está en comisión que la comisión es de hace varios días habéis tenido tiempo suficiente para poder responder o tengo que solicitar las grabaciones para que veáis que está acabamos hemos acabado ya muy bien fenomenal funcionamos por la ley de la dictadura aquí contesto lo que me da la gana da igual registro da igual tiempo y da igual todo hemos acabado con las preguntas no lo hemos acabado hasta que un momento acabas de decir vamos a ser más papistas que el papa y ahora tú Ismael porque no está escrita no está escrita y si se presentó y si se preguntó en comisión dices que no puedes contestar es que me parece increíble no no es que no es así que nos estamos preguntando por el pacto de ningún sitio que es vuestra transparencia tenéis cuando no queréis contestar alguna cosa se pregunta en comisión lo he preguntado en la moción del pleno se ha expuesto no contestáis pero es que me da igual es que hemos presentado por escrito y por registro millones de preguntas que tampoco habéis contestado y llevamos años solicitando lo mismo nos tenemos que ir a vía judicial para que nos hagáis caso llegamos a ese punto a ver qué dice el juez y llegamos a este punto o sea que tenemos que irnos a vía judicial para la discusión donde está la transparencia de una labor de gobierno en el momento que se ha contestado a todo ¿qué problema tenéis para contestar a las preguntas que nos hacemos? no habéis estado tanto en la repeteo lo tenéis que saber de memoria ¿no? ¿qué problema tenéis para contestar a esto? ninguno como otras muchas preguntas que os hemos hecho ¿qué problema tenéis para registrarlo y meterlo en... ¿y qué problemas tenéis para contestar lo que pregunté en comisión hace varios días? ¿qué problema tenéis en eso? ¿no? ¿y qué problemas tienes tú para contestar lo que pregunté en comisión hace varios días? ¿está bien la falta de transparencia que tenéis para aquellos temas que no os da la gana contestar que da miedo pensar qué estáis teniendo detrás porque cuando una persona no contesta algo oculta pues en este caso y otra cosa el último pleno desapareció de internet a ver si este no desaparece y luego lo volvís a colgar entonces a ver si este no desaparece o es que algún problema algún problema o algo algún problema pero de todas formas los plenos no es obligatorio de transmitirlos por YouTube ah pero bueno qué pasa que los plenos los retransmitís por YouTube cuando os interese y cuando no lo quitar y lo publicáis después porque problema técnico no hubo que yo sepa el técnico que lo lleva no le costa ningún problema técnico parece que los plenos desaparecen cuando no se interesa que estén bueno están todos los plenos y este no sé si estará o no pero no es obligatorio este se ha colgado recientemente ha estado desaparecido durante todo el tiempo se colgó y se descolgó pues ahí está pero vamos yo que conste que no es obligatorio retransmitir los plenos no claro pero si lo haces lo haces con todo o lo haces cuando a mí me interesa y cuando no la plataforma es Radio Puebla sí que lo he hecho al día siguiente sí pero bueno las imágenes también también hablan por sí solas a veces ya que lo hacéis ya que lo hacéis hacerlo con todo pero bueno es llamativo que no queráis contestar una pregunta cuando decís que habéis trabajado tanto en la RPT vamos a pensar que no lo sabéis tanto o es que hay algo que ocultar con todo esto la RPT está ahí la RPT está he hecho una pregunta concreta Ismael no te salgas por los cerros de Ubera por favor y la pregunté en comisión le he vuelto a preguntar cuando habéis llevado el punto de la RPT y le hemos preguntado ahora ya está suficientemente visto ya no vamos a volver pero si no habéis contestado ¿cómo va a estar visto? no vamos a volver pero podéis contestar ¿por qué lleváis esa estructura en la relación de puestos de trabajo cuando no la tiene ningún ayuntamiento? ¿podéis contestar? porque la consideramos necesaria y punto y ya está es nuestro criterio ah qué curioso entonces ¿qué va a pasar con las personas que están? pues ya se verá a lo mejor no estamos nosotros ojalá sí y a lo mejor qué curioso qué curioso ningún ayuntamiento tiene en estructura la radio hay personas que están trabajando ¿no sabéis que va a ser de ella? un trabajo es extraordinario imagínate lo consideramos un servicio público esencial para el pueblo qué orgullo tener una radio municipal como muchos pero no la tienen como municipal la tienen como la tenemos aquí mediante una concesión porque eso garantiza la independencia de la gente y además meter a la gente como es la práctica de este ayuntamiento en muchos años pues imagino que lo primero que hará será quitarlo pero nosotros seguimos gobernando y ojalá que sí 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 mantendremos es muy normal meter una estructura que no contempla ningún ayuntamiento para qué qué fin hay en ello yo no sé yo no me sé ni siquiera los de la provincia de Toledo como pasa el momento los de España pues hombre antes de hacer algo lo normal es mirarlo o qué pasa que no se compara con ayuntamientos del mismo pues no cada ayuntamiento es particular no disculpa la estructura es la misma la estructura para prestar los servicios aquí está claro que haces las cosas por otro motivo el portavoz del PSOE cállese porque si no me derrón me asustará uno de nada hay una pregunta y aquí la contestación no existe estoy contestando lo que pasa es que otra vez cuando se da una respuesta que a usted no la interesa no nos estás contestando nos estás contestando Sergio la pregunta es muy clara qué va a pasar con esos trabajadores o personas que tienen un contrato o concesión y por qué de dónde habéis sacado esa estructura cuando no existe ninguna que tanto la radio como el técnico de sonido se ha incluido la RPT ya está que se pretende con ello gracias bien ahora no viene en la orden del día pero o sí la reguladora de la base del régimen local campaña de municipios tolerancia cero que nos han enviado un escrito del centro de la mujer dirigido a la concejalía de igualdad y el motivo es declaración institucional y aprobación del texto contra la violencia que sufren las mujeres para adherirse como entidad local a la campaña municipios tolerancia cero promovida por A3 Media y Mutua Madrileña el texto para aprobar es el siguiente este es un municipio que contra el maltrato a las mujeres tiene tolerancia cero se protegerá a las víctimas y se colaborará a perseguir a los maltratadores con la justicia y con la policía y se realizarán todos los esfuerzos que pueda realizar este ayuntamiento para evitar que en este municipio se produzca ningún tipo de maltrato a las mujeres y otro que nos han enviado desde la federación de municipios de sus provincias al pleno dirigido al pleno municipal es que esto tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte por parte de la federación rusa la federación española de municipios y provincias en representación de los gobiernos locales españoles y a través de la junta de portavoces hace pública la siguiente declaración institucional condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y todas las consecuencias de él derivadas listamos en consecuencia alineados con la comunidad internacional al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos desplegados en ucrania punto dos apoyamos firmemente a la población de ucrania a la que trasladamos toda nuestra solidaridad y afecto hacemos extensivo este apoyo a los más de ciento doce mil treinta y cuatro mil ucranianos que residen en nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas punto tres nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho internacional vulnerado unilateralmente así como a su defensa y fortalecimiento como elemento central del orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales punto cuatro respaldamos sin ningún género de duda cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la paz y la convivencia democrática y al respeto a la legalidad y a los derechos humanos y punto cinco nos ponemos a disposición del gobierno de España con todos nuestros medios para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país pues ya está esta es la finalización de este pleno ordinario os doy las gracias y se levanta la sesión y se levanta y se levanta y se levanta la sesión y se levanta desde la pelea y se levanta la sesión y